Ya comienza A la tarde Wanda metió presión Para conducir los Martín Fierro Apeló a la emoción del presidente de Aptra Por eso hoy Un informe especial Wanda Nara El origen En minutos Muy buenas tardes Queridos amigos, amiguitos Es viernes ¿Cómo les va? Bienvenidos Estaremos juntos hasta las 18 horas Con un programa cargadísimo de información Y una vez más Nos pasó hoy lo que tantas veces Nosotros tenemos un programa cargado de temas Casi no sabíamos por dónde empezar Habíamos decidido por dónde empezar Pero nos acaba de llegar información De último momento Que están en este momento Chequeando en producción Porque sería la noticia del día La noticia del día Estamos chequeando la información Para poder compartirla con vos Esto lo vamos a desarrollar En instantes solamente Pero tenemos un montón de temas Por ejemplo Tenemos la declaración de Mateico Aclarando una vez más Que él sabe y está consciente Acerca de los problemas físicos De Julio Iglesias Mati, querés En una línea A venderlo, por favor Julio Iglesias Cuenta por primera vez Lo que le dijo Él mismo El gran Mateico Mateico sabe que Julio no está bien Y lo dicen a la tarde Perfecto También Ventura entró quejándose A nuestro estudio Diciendo que quiere renunciar A la presidencia de Aptra Que está harto hasta acá Que cada vez que llegan los Martín Fierro Él no puede más Ventura Creo que no va a ser necesario La renuncia Porque a fin de año Concluye la gestión De esta directiva Así que bueno El socio y la gente De la entidad Tendrá la oportunidad De elegir A su próxima directiva Bueno, muy bien Pero realmente Cuando Ocurren gente Situaciones tan convocantes Como la Organización De cuatro Martín Fierro Que estamos armando Hay gente que Se vuelve impaciente Aunque nos separen Varios meses De las entregas Gente que reclama Gente que te hace Te mezcla los rubros Del Martín Fierro Federal Al Martín Fierro Televisión Abierto O al Martín Fierro Este De la moda Entonces todo eso Llega un momento Que estar haciendo Escuelita todo el tiempo Se complica Perfecto Quiero chequear Con la producción ¿Estamos para tirar Este último momento O aún no? ¿En un ratito? Bueno, perfecto Nos queda chequear Un par de cuestiones Antes Pero realmente Esta nota Esta noticia Que hoy Estaríamos compartiendo Con vos Acá en la tarde Supera A la novedad Con la que hoy Todos nos despertamos Que es esta cuestión De que Villa Ha sido declarado Culpable por violencia De género Esta sería una noticia Aún peor Y Se pone más denso El asunto Porque mañana Se cumple el octavo Aniversario De la marcha Bueno, ahí tiré Como una puntita De por dónde viene El asunto Así que en instante Solamente vamos a estar Compartiendo con vos La noticia del día Para organizarnos Vamos a meterle Una pausa A nuestro programa Pero antes te cuento ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar Piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Así es, Cari Los dos productos Más exitosos Del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina y repele Y evita el recontagio De piojos cilindres Ya los conoces El rojo Los elimina En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos Ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Como siempre encontrás Zona Libre En todas las farmacias Te duele la garganta La tenés inflamada Y no podés ni siquiera tragar Eso te pone molesto Y no te deja dormir Te presento Espectosan Garganta El primer producto Para aliviar el dolor Y la inflamación de garganta De aplicación localizada Sobre el foco del problema Y que no mancha los dientes Espectosan Garganta Está especialmente formulado Con benzocaína Gramicidina Y neomicina Lo que le otorgan Una poderosa Y específica acción Antiséptica Y anestésica Usa tu spray Cuatro veces por día Y olvídate de tu garganta Y no te olvides Para la tos Que te queda Y no se va La línea más completa De Jarabes Espectosan Muy bien Ahí está ¿Tenemos conductores Para los Martín Fierro? ¿Todavía no, Ventura? No, todavía no ¿Los nombres que se barajaban Siguen estando ahí O hay alguno que se cayó? Lo que pasa es que No, suben y bajan De acuerdo a las acciones Al rating En sus programas A la captación Que tienen con la gente A la simpatía A los buenos tiempos ¿Y quién da el pulgar Para arriba o para abajo Con respecto a esa conducción? Por el otro lado Bueno ¿Hay alguna pareja Alguna dupla Algún individuo Que esté cerca De este día De estar en la frente De todos De todos Bueno A lo mejor aparece un tapado Pero Qué incertidumbre Por favor No, Ventura dijo Que a fin de año Se termina su presidencia ¿No? No vas a renovar Se termina la segunda gestión De esta directiva Bueno, pero No vas a renovar Claro, te van a votar de vuelta Eterno, Ventura Yo no hago futurología Pero vos quisieras Pero te vas a bajar De la candidatura Lo que yo sí quisiera Es entregar un balance en cero ¿No? Cosa que no te dieron a vos Claro, como el que no recibió El que no recibiste vos Yo quiero entregar en cero Bueno Ahí estamos De seguida seguimos Artestamp presenta Su puerta blindada De madera Con estructura interna De acero Y de muy fácil colocación En menos de dos horas Tenés la puerta colocada Y sin dañar el marco Cuenta con cerradura digital Con acceso Por huella digital O código Así es, Cari Si estás en Capital Federal Te esperamos En Aberturas Entre Ríos Ubicada en Avenida Entre Ríos 1505 La mejor combinación Entre tecnología Y seguridad Búscanos como Arroba Artestamp Aberturas Y conoce todos nuestros productos Artestamp Tu puerta al mundo ¡Mirá! Artestamp presenta Lo último en tecnología y seguridad Cerradura digital inteligente Disponible en línea blindada Línea 2000 Y pivotante Conozca nuestros productos En las principales casas de aberturas De nuestro país Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene Nuestros cuerpos Nuestra voz Nuestras axilas Nuestra elección Depiladas Con pelos O con marcas No importa como sean Todas merecen el mejor cuidado Por eso cuando elegís Dab Elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Probá Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Me siento hermosa Con mis axilas Gente, traje el postre No, paren, paren, paren ¿Qué pasó? Este bloqueazo está abierto Previamente Son los papás del jardín Si no A los del club Que les tengo que regalar Entrégate Nueva edición Blocazo Argentina La tierra del mejor chocolate con maní Koffler Block Te tentaste Está la comida La salteña Sabor irresistible Mil veces nos caímos Y más de mil veces nos levantamos Sufrimos golpes Ejinses Y también torceduras Con el esfuerzo Vinieron las contracturas Pero el poder analgésico de ratizalil Es imparable Porque penetra Se expande por los tejidos afectados Y con su poder analgésico y antiinflamatorio Trae alivio Un alivio Para cada dolor Eso es ratizalil Encontrarlo en todas las farmacias del país Es natural que teniendo una vida alejada del sol y del aire libre Los huesos comiencen a debilitarse Y se manifiesten problemas en la salud ósea Probá con vitamina D3 de Natural Life Cuando la vida te da a elegir que sea natural Natural Life Un cambio natural Volvió el Black Carrefour Hasta el jueves 80% de descuento en la segunda unidad O pagando con tarjeta Mi Carrefour Prepague y crédito 2x1 en marcas de café, cacao y pañales Además Pollo entero congelado A 439 pesos por kilo Comprá también en carrefour.com.ar Cuando el agua no es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, qué día Suerox me ayuda Le ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar Y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio Porque hidrata Tiene 8 iones ¿Y nos va a gustar? Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que te hace sentir bien Cuando se abre una caja hardcore Arranca la fiesta Llegó el postre Llegó la fiesta Para tu boquita Toda la noche Todo el día Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Bombones en casa Listo el postre Los laboratorios argentinos Formamos parte de una industria Que invierte, investiga Y produce medicamentos de calidad Para el país y el mundo Somos una industria Que integra la salud La ciencia Y la tecnología de punta Genera empleos calificados Y exportación de productos De alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable A veces siento que no me pasa el aire Vivo en tensión Siento que no puedo tragar Cancelo planes La ansiedad es un mecanismo adaptativo Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro Pero créeme que no siempre lo estamos Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente Y a restaurar tu tranquilidad Proba dos semanas con Armonil Con Armonil no estás solo Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia Desde la app Mioafip Solo tenés que escanear tu DNI Y realizar el reconocimiento facial Afip Primero la gente Argentina Presidencia Arriba El que no hace palmas No le gusta la cumbia Las bandas que te hacen feliz Siempre están acá Nada te la sube Más que pasión La alegría del pueblo Pasión de sábado Este sábado a las 12 Por América Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura Y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron sin que toque una raqueta Pero Infiltrex Me dio la seguridad para animarme y volver a jugar Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con la ayuda de Infiltrex Volví a moverme Nuevo Infiltrex Volví a moverte Hola ma ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre Mucho más ricas y rendidoras Gracias a Cremón de la Serenísima Con los aliados de tu cocina de la Serenísima Lo de siempre Siempre mucho mejor Ahora podés tener Movistar con todo Con celu Con fibra Con TV Y con todo lo que vos quieras sumar Un celu y un viaje de trabajo Miles de celus Fibra Y la de matemática Una tele y un Se suman Movistar Fibra Movistar TV Y más llegas en tu celu Porque con todo Es mejor Se habla mucho de las cosas que salen mal Pero muy poco de las otras Las cosas que siempre salen bien Un beso de un hijo Mirarse a los ojos Escuchar Tienen menos rating Pero ahí están Saliendo siempre bien Como Matarazo Que siempre sale bien Matarazo Elegís disfrutar Ser tricólogo Es estar en contacto Con pelos Y más pelos Continuamente A veces caen ellas Y es un desfile De pelos porosos Pajosos Quemados Decolorados Un horror ¿Qué nos dice la experiencia? Pelo seco Cuero cabelludo seco Y como el cuero cabelludo Es piel Necesita vitamina A Por eso insistimos tanto Con Vagovit Capilar El único formulado Con la pura vitamina A De Vagovit Ingredientes naturales Que embellecen tu pelo Vagovit Capilar Tu pelo Ya tomó su vitamina El nuevo polo Blue Parfum De Ralph Lauren En Galicia Sabemos que en la vida Tenés la inteligencia artificial Pero también Tenés la inteligencia real Tenés la máquina Que cocina sola Y tenés al que le das Tres ingredientes Y te hace magia Tenés un QR Para pagar Y tenés una artesana Que puso sus manos Y su corazón En eso que te está llevando Tenés una app Para conocer gente Y tenés el más real De los besos Por eso en Galicia Tenés una sucursal Para ir Y tenés una app Para no ir Tenés beneficios pensados Para todas las personas Y tenés beneficios pensados Únicamente para vos Tenés la inteligencia artificial Tenés la inteligencia real Tenés Galicia Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido Quemando las paredes De tu estómago Genoprazole disminuye La producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar Rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez Dolor de garganta Ocho de cada diez dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor tomás Trepsils Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Actúan tan solo dos minutos Y dura hasta por cuatro horas Decile chavo al dolor de garganta Con Trepsils Intensive Buenísima Ay, ¿está bien? Sí, qué huesos fuertes ¿Cuál es tu secreto? Simple Calcio más Vitamina D Simple Vitacal Ayuda a incorporar La dosis diaria de calcio Y vitamina D Que necesitas a partir de los 30 Para huesos más fuertes Sanos y resistentes Es simple Con el aval de Arcor y Vagó Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Kazan Krem te puede dar Kazan Krem Indiscutiblemente El queso crema De tus comidas Dermagloss Facial Ultra Dermagloss Facial Ultra Ultra Hidratación Ultra Firmeza Ultra Volumen Ultra Estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa De tu vida ¿Sabías que el 70% Del sistema inmune Está en el intestino? Enterogermina Plus El probiótico número uno Recomendado por pediatras Alivia la diarrea Restaura la flora intestinal Y fortalece las defensas digestivas Solo pancitas felices Enterogermina Con tienda personal Te sentís tan orgulloso De tu compra Que no parás de chapear Y no solo celulares Te agrandás varias pulgadas Con una Smart TV Y sacás tu astucia Pasear Estás a otro nivel Con tu nueva tablet Pichas Con ventaja Encontrá miles de productos Con beneficios Para chapear En tiendas de todo el país Y en tienda.personal.com.ar Conexión con la tecnología Conexión total En Omint cumplimos 55 años En los que siempre fuimos Renovando nuestros servicios Porque para cuidar tu salud No podemos quedarnos en el tiempo Omint Experiencia para lo que sigue Un día cansado de la rutina Das con el ingrediente perfecto Un yogur que te da tantas posibilidades Como la imaginación te lo permita Experimentá Creá Mezclá Hacé que tus desayunos Sean más ricos y saludables Resumando el sabor Y los probióticos de Yogurísimo Yogurísimo de la Serenísima La perfección hecha yogur Muy bien Y ahora sí entonces Comenzamos con esta información De último momento Que tiene como protagonista Al ex boxeador La Hiena Barrio La información indica Que podría quedar en libertad En el día de mañana Diego Estevez Bueno por la ley de víctimas Acaban de llamar a Soledad Muñoz Que se comunicó con la producción Desesperada Aterrada Porque dijo Que sigue siendo amenazada Por esta causa Porque mañana En el octavo aniversario Del Ni Una Menos Va a ser liberado Y me permito afirmarlo Porque es lo que le comunicaron A la víctima A Soledad Muñoz Si no hubiese tenido Condenas previas Hubiese transitado En libertad Esa condena Ahora Recordemos que en 2010 Había atropellado y matado A una mujer embarazada Camila González En Mar del Plata Eso hizo que la condena Fuera de cumplimiento efectivo El hecho sucedió El 4 de febrero Del año pasado Y por eso Mañana Liberan A la Hiena Barrios Mazarila en libertad Y lo peor de todo Es que Soledad había estado En el piso Había contado La El comportamiento Prepotente Que había tenido La Hiena Barrios Frente al tribunal Frente al fiscal Ni hablar Frente a ella Frente a la policía Si Es más Había hablado Del terror Que ella sentía Al saber que la Hiena Barrios Podría salir en libertad A ver Para graficarlo Llamó desesperada Habló con Andrés Cotini Nuestro productor Llorando Llorando desesperada Pidiéndonos por favor Que nosotros Hiciéramos algo Digo Lo que podemos hacer Es comunicar la noticia Lógicamente La que tiene que actuar Es la justicia Puntualmente El que lo condenó El juez Que lo condenó El juez En lo correccional Número 4 De San Isidro Facundo Juez Se llama Juan Facundo Campo Es el mismo Juez Que condenó A Fabián Tablado Es decir A ese hombre No le faltan A gallas Para mandar a la cárcel A quien sea Lo condenó A 26 años Ahora Soledad Muñoz Lo que dice es Acá hay connivencia No puede ser Que salga en libertad Cuando ni siquiera Leyeron la apelación De mi abogada Estoy desesperada Porque durante este año Y cuatro meses Que la Hiena Barrios Estuvo En la unidad 41 De Campana Soledad siguió Recibiendo amenazas Le quiero preguntar Al doctor Juan Pablo Gallego Que hoy nos acompaña Es el abogado Del grupo Que puede haber fallado Como es que la Hiena Barrios Podría salir en libertad Mañana Bueno Karina Hay dos hipótesis Cuando existe Cumplimiento de la pena Que podría ser el caso Se acota Un cierto margen En la apelación Pero es cierto Que debería Respetarse Debería tratarse La apelación Y en función De lo que decida La Cámara Recién ahí No veo el apuro Y por otro lado Proteger a la víctima Con medidas de restricción No alcanza con decirle Sale Comunicarle a la víctima Sino que Si no hay una medida De restricción Puede ocurrir Lo que la víctima Está diciendo Es grave Además recordemos Que en su momento También lo que salió A decir María Soledad Muñoz Es que había una complicidad Entre la policía Y el ex boxeador Contó que en varias oportunidades La policía Patrullaba su casa De manera intimidante Y que ella también Tenía temor Porque a la hora De ir a denunciar También tuvo problemas Tanto ella Como su hija Su hijo de 14 años Ahora Rodrigo La Hiena Barrios Ya cumplió su condena Por el siniestro En el siniestro vial En donde pierde la vida Yamila Sí, Yamila González ¿No? Una mujer embarazada Una chica embarazada Ya cumplió esa condena Y ahora también Supuestamente Ya cumplió esta Por violencia de género Digamos Sí No hay nada que reclamarle Pero anteriormente También recordemos En los antecedentes Que había otra causa Por violencia de género Antes también Del accidente de Yamila Del trágico En estos casos Lo que pasa Karina Que se suelen repetir conductas Que la justicia No puede ignorar Como decís vos Está claro que si hay Incumplimiento de la condena No hay tanto margen Pero lo mínimo Es que la víctima Se sienta protegida En el caso tablado Que mencionaba Diego También hubo cuestiones De amenazas posteriores Lo que contaba nuestro productor Andrés Cotini Realmente eriza la piel Porque esta mujer Está aterrada Porque mañana sale en libertad Su agresor Rodrigo La Hiena Barrios Y ahora tenemos Otro último momento Matías Bajer Sí Porque la familia De La Hiena Barrios Está viendo el programa Se está enterando De todo lo que estamos diciendo En A La Tarde Y también quieren hablar Perfecto Quieren romper el silencio Y contar Lo que viven ellos Como familiares directo Vamos a preservar el nombre De esta persona Que me está escribiendo Que es una familiar Muy directa La Hiena Que lo primero que me dice es Tengo miedo De contar muchas cosas Yo también Estoy recibiendo amenazas Ah Y después Dice un poco Lo que dijo recién Cari Él cumplió su condena Él cumplió su condena Él hizo la secundaria En la cárcel Rezó mucho Se acercó a Dios Y si él se equivocó Ya pagó Lo que la justicia determinó Claro Y por otro lado Quiero decirte esto Que tiene que ver Con el testimonio De muchas mujeres Que conocían a La Hiena Y salieron A defender su comportamiento ¿Cómo a defender su comportamiento? A ver amplia Mati Él daba clases Él daba clases Esto todo esto Lo dice El entorno Una mujer De la familia De La Hiena Barrio Si 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 ¿Si? Voy a decir quién es Porque me dijo por favor Que no digamos el nombre Pero es familiar directo De La Hiena Tiene relación directa Es una persona Que por supuesto Sale A cuestionar Lo que pasa Hoy acá en este programa Pero al mismo tiempo Quiere aclarar Que ya cumplió condena Y dice Él daba clases A muchísimas chicas En un gimnasio Esas mismas chicas Le escribieron Una carta Al juez Contando cómo era Él como ser humano Y entrenador Que era bueno Que era una persona Que había cambiado Y que siempre Las trató con respeto Y buena energía Al mismo tiempo En esa carta Mandaron El mensaje directo Al juez De que era una persona Que había pagado Su condena Y que seguía Siendo perseguido Por ese estigma De haber En su momento Cometido daños Muy fuertes Palabra real Exclusiva En a la tarde De la familia De La Hiena Barrios Que también rompe El silencio En este momento Digo Por lo que está contando Él A mí me parece bien Que la familia Lo defienda Pero también Uno cuenta Cómo le va Con esa persona Por ahí Para la familia Es un amor Es divino Y es cariñoso Y por ahí Con una persona Con la que vive Digo Si ella lo denunció Se comprobó Y fue preso Quiere decir Que fue violento Entonces digamos La chica Cómo no va a estar aterrada Si le habían puesto custodia Y seguía siendo amenazada ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Le van a poner custodia? Claudia Pero esta mujer Lo denunció Y la justicia Dictaminó Que la hiena cumpliera Un año y cuantos meses De condena efectiva Un año y cuatro meses El fiscal había pedido Dos años Y seis meses Y acá hubo una Una discusión Respecto a si La hiena Barrios Tenía o no un arma Porque lo que denuncia Soledad Es que la amenaza Con su hijo De trece años Presente en la casa De la hiena Barrios Con un arma de fuego ¿Qué pasa? Hacen el allanamiento Y no encuentran el arma Por eso Se descartó Ese agravante Que hubiese Hecho que la pena Fuera mayor ¿Podemos creer Que una persona cambió? Claro Se puede cambiar Ahora ¿Qué pasa con estas Amenazas Que dice recibir Esta persona Que nos llamó Y que pide protección? O sea Porque de un lado Tenemos una familia Que está bien Que lo defiende Y que confía En el cambio De la persona Pero por el otro Se están denunciando Nuevas amenazas Sí, y la familia De la hiena También Dice que recibe Denuncias ¿De qué tipo Mati? ¿Podés preguntarle A esta persona De qué forma Ellos reciben Amenazas? Yo le propuse Si podía salir al aire Me dijo Voy a hablar Con mi familia Claro Es una mujer La que me está escribiendo Una mujer Cercana a la hiena Barrios Que es de la familia Vamos a preservar el nombre Pero al mismo tiempo Me está escribiendo En este momento En relación A esa situación De esa arma Que algunos dicen Que estaba Y otros dicen Que no estaba No, Soledad dice Que fue amenazada Con un arma Acá me está diciendo Textualmente No sé Si mi tío Utilizaba arma Ahora hay algo Que llama poderosamente La atención Y es que Esta mujer La denunciante De la hiena Barrios Pidió hablar con nosotros Estaba en estado De desesperación Se pautó Una comunicación telefónica Ahí la estás viendo Ella estuvo En nuestro programa Hace algunos meses atrás Realmente se la vio Conmocionada Se la escuchaba Muy angustiada Temiendo Porque este día Que sucede mañana Llegar a hacerse realidad Pero sin embargo Al momento En que la producción Entró a chequear La comunicación A llamarla por teléfono Ella no contestó más Lo que también Nos llama poderosamente La atención Esta mujer Estaba necesitando Poner en palabras Hablar Acerca de su tormento Su agresor Supuestamente Saldría mañana De cumplir La condena Pero dejó De atendernos Llama la atención ¿Verdad? Y la palabra de ella Textual la voy a leer Envía un mensaje Hola Soy Le envía a Andrés Hola soy María Soledad Muñoz La víctima del caso Del boxeador La llena Barrios Me informaron recién Del tribunal correccional 4 de San Isidro Que como no resolvieron La apelación Los jueces de San Isidro Mañana Se le daría la libertad A Barrios Mañana sábado Es una locura Yo no dejo De recibir Amenazas ¿Cómo puede pasar esto? Desesperada Inmediatamente Andrés la llama Sí Y ella se larga En llanto Sí Desesperada Haciendo hincapié En las amenazas También había vivido Otra situación De violencia Con otra pareja Que no quiso mencionar Cuando llegó a la comisaría La policía Se le reía en la cara Se le reía en la cara No le quiso tomar la denuncia A la policía Y ahí es cuando Se arma una situación Bastante violenta Esa lo que hace Es fotografiar A ese oficial Que no le quiere tomar La denuncia Y los otros oficiales Que estaban en la misma comisaría Comenzó como una suerte De forcejeo con esa Para quitarle el celular Y al parecer No solamente esa Habría quedado Con algunas lesiones Sino también su hijo De 14 años Que habría terminado En ese momento Hospitalizado Sí, sí Yo recuerdo Bueno, vamos a pedir A la producción A ver si podemos Rememorar un poco Lo que fue La visita De esta mujer De María Soledad Muñoz A quien a la tarde Porque realmente contaba Todo el procedimiento Cómo La policía También como decía Corita Se reía de ella Cómo él le demostraba Todo el tiempo A María Soledad Que él tenía Cierta protección Angustiante Si todo esto Llegase a ser cierto Lo que cuenta María Soledad Porque también lo cierto Es que nosotros Podemos creerle O no creerle Es la palabra de ella Contra la palabra De la hiena Pero si llegase A ser cierto Lo que cuenta María Soledad Muñoz Es realmente desesperante Nadie querría estar En sus zapatos Y además Karina Perdóname Digo No hay que dejar De tener en cuenta Y que no es un dato menor Que la mano O la trompada De un boxeador Digo No es el mismo golpe Que te puede dar Cualquier cosa Totalmente Es un agravante Doctor ¿Es un agravante Ser boxeador Y cometer un acto De violencia de género? Por supuesto que sí Porque en los boxeadores Se presume Una capacidad de daño Muy fuerte Ahora perdón En un contexto social En donde hace ya Unos cuantos años Venimos como Sacándole punta al lápiz Con respecto a lo que es La violencia de género Que a un hombre Boxeador Profesional Le den un año Y cuatro meses De cumplimiento efectivo De cárcel Por agredir físicamente A una mujer Me parece un cago de risa La verdad que es A mí A alguien más A alguien más Y sumale Que después no le den Protección a esa persona Cuando la persona Cumple con su sentencia Que bueno Es válido Esa persona Tiene tanto miedo También de ir a la policía Por otra situación Que le pasó Que recurre A los medios de comunicación Como última instancia O sea A la tarde Es su último recurso Para pedir a un día Es protección total Es una locura A propósito de esto Yo creo que esto Que está difundiendo A la tarde Que yo no lo escuché En otro medio Y que me enteré Al entrar Creo que esto Puede cambiar El rumbo De esta decisión Que se iba a tomar Mañana Porque la política De la justicia De la provincia De Buenos Aires Es respetar Que se trate La apelación Y si a la víctima Estaban diciendo Lo sacamos igual Creo que esta difusión Es muy importante Porque aquí No se está prejuzgando Se está hablando Se está hablando Con respeto De ambas partes Pero la ley Indica que la apelación Debe tratarse Que la cámara Debe ser sí o no Matías Acá me está escribiendo Ahora Y me dicen Que nunca tuvo Protección de la policía ¿Están escuchando el programa? Que la hiena Vamos de vocero De lo que me dice La familia de la hiena Quiero que quede bien en claro Es una mujer familiar Directo de la hiena Nunca tuvo Protección de la policía La hiena Y después me aclara Y me sigue escribiendo Que lo que más quiere Es volver a su casa Y comenzar nuevamente A dar clases En el gimnasio Volver A ser parte De la familia Reintegrarse A la sociedad Es lo que me está pidiendo Sí, por supuesto que sí Vamos a recapitular La información Como tantas veces Ha pasado Al comienzo De nuestro programa Teníamos una estructura Un temario A desarrollar Pero Nos llegó la información De que mañana Mañana Sábado Liberarían A Rodrigo Laiena Barrios El ex Boxeador Argentino Por un tema De violencia De género Contra Soledad Muñoz Denunciante Del ex Boxeador Recordemos Que este hombre También había sido Había ido a prisión Por la muerte De una joven Llamada Yamila González En la ciudad De Mar del Plata Que estaba embarazada Y en un siniestro Automovilístico Pierde la vida Por supuesto Aquí estuvo involucrado También Rodrigo Laiena Barrios Él estuvo En prisión Ya cumplió Su condena Por la muerte De esta chica Allí en Mar del Plata Y también cumplió Su condena Por ejercer Violencia De género Contra Soledad Muñoz Todo indicaría Que mañana Rodrigo Laiena Barrios Saldría en libertad Pero mañana No es un día más Mañana Se cumple El octavo Aniversario De la primera Marcha Del Ni Una Menos Una marcha Que realmente Ha Ha generado Una conciencia Colectiva Acerca De la importancia Del involucramiento Social Para detener Los femicidios Y la tremenda Violencia machista Contra las mujeres Vamos a Recapitular un poquito La información Con Diego Esteves En este momento Soledad Muñoz Está yendo a los tribunales De San Isidro No solo para buscar Explicaciones Sino para buscar Protección Lo que dice Concretamente es No paro De recibir Amenazas ¿Cómo puede Pasar esto? Se comunica Antes de las Tres y media Minutos antes Del programa Y pide Auxilio A la producción De A la tarde En llanto Quebrada Temiendo Por ella Por su integridad Física Y la de su hijo ¿Por qué? Porque la justicia Se comunicó Con ella Y la informó Que el tribunal La cámara Que debía Revisar El fallo La apelación Que su abogada Presenta No lo había hecho Y entonces La decisión Del juez Del tribunal Correccional 4 De San Isidro Fue Lo libero igual Lo libero igual Cuando el 3 de junio Lo cual es Bueno Absurdo Pero es una cuestión Del cómputo De la pena Por más Es paradójico Es paradójico Sea mañana No es Lógicamente Una decisión Del juez Sino Una Como computaron La pena Un año Y 4 meses A partir Del 4 de febrero Que fue cuando Esto sucedió Y que importante Los medios de comunicación Como este programa Para visibilizar Porque ella lo que buscó Al hablar Es visibilizar Una situación Que tal vez Se la podía contar A la madre Se la podía contar A la padre Se la podía contar A su entorno Más cercano Pero nadie puede Hacer nada Entonces de esta manera Tal vez ella encuentra La forma de Hablar Y hablar Y que este mensaje Llegue Se siente desprotegida Siente miedo Ahora ¿Por qué dejó de responder? El miedo es tanto Que se retrajo Y se arrepintió Si, nos hace pensar La producción de la tarde Sigue tratando De comunicarse Con María Soledad Muñoz Que llamó justamente A la producción Para pedir auxilio Pero por otra parte También tenemos la voz De la familia De la Hiena Barrios Que dice Momentito Señores, señoras Ya cumplió su condena La Hiena Y además nosotros También estamos Recibiendo amenazas Mati Si, repito un poco Lo que sucede Con la familia De la Hiena Que también está viendo El programa Es una mujer La persona que me está escribiendo Familiar directo Tengo miedo Yo también De cualquier cosa Y que esto sea un detonante Yo también he recibido amenazas Él hizo la secundaria En la cárcel Él cumplió Su condena Y él necesita Reintegrarse en la sociedad Si se equivocó Ya pagó con la justicia Todo lo que hizo mal Claro que sí Él daba clases A muchísimas chicas En un gimnasio Y esas mismas mujeres Salieron A bancar La postura de la Hiena Escribiéndole al juez Comentando Lo que era Como profesional En la actividad física Diciendo que era Un buen entrenador Recordemos Aquella visita Que hizo la señora María Soledad Muñoz Aquí a la tarde Hace algunos meses Nos contaba esto Mira Te amenazó Ahora Estando él Detenido Te hizo saber De alguna manera Que va a volver Por vos ¿Por qué estás Tan tan asustada? Soledad Es que la justicia No hay justicia Acá 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 iba todo Encerrado Como digo yo El juicio Fue Una payasada Él le quiso Pegar al fiscal El ministerio Las mujeres Estuvieron ahí El día 28 Yo me retiré Después de declarar Porque no me sentía bien ¿Hizo pegar el pleno juicio El fiscal? Sí Y el juez Estando sentado En el medio Siendo que es El responsable Del juicio No hizo nada El fiscal Tampoco Determinó En decir Bueno Sucede algo Con esta persona De esta manera Entonces Nos contaba su situación Realmente estaba Muy angustiada Luego en el corte Se calmó Luego se ponía A llorar Otra vez Decía Me muero Si este hombre Vuelve a salir Y bueno Ese día Parece que llegó Ese día Supuestamente Es mañana Y le darían La libertad A Rodrigo La Hiena Barrios Tengo el relato De aquella noche Recordemos 4 de febrero A la 1 de la mañana Soledad Muñoz Había pasado Varios días En la casa De La Hiena Barrios Después de conocerlo El 28 De enero Del año pasado A través de una Red social Se conocen Una aplicación de citas Se conocen Se instala en su casa Lleva a su hijo De 13 años Y entabla Una relación Que iba Más allá De una noche Era una relación Donde habían mantenido Un diálogo Habían formado Una relación Está 3 o 4 días En la casa Hasta que el 4 de febrero La Hiena Barrios Había estado Consumiendo marihuana Según el relato De ella Durante varios días Y en un momento Se levanta Paranoico Según sus propias Palabras Y la increpa Y le dice Vos no me vas A denunciar Mi libertad No tiene precio Obviamente Obviamente en una actitud Paranoica Porque cualquier tipo De condena Que tuviera A la Hiena Barrios Lo llevaría Directamente a la cárcel Por tener una condena previa Entre otras cosas La amenaza La toma fuerte del brazo La empuja Cae Soledad Y en un momento Le dice lo siguiente Que hoy se resignifica Esto está en el expediente Por más denuncias Que hagas Yo tengo amigos jueces Vos no vas a durar Más de cuatro días En la calle Es tremendo Terrible La amenaza de muerte La amenaza de muerte Pero quien le cree ¿Quién le cree? Escuchamos recién Relatar a Soledad Que en pleno juicio Se le abalanzó Al fiscal Para pegarle Bueno Pero eso también Ese es el tipo Que van a Que soltarían Que liberarían mañana Bueno Pero eso también Lo cuenta María Soledad Y por eso Para que entendamos También un poco La familia de la hiena Y esta mujer Que sigue escribiendo Y la sinceridad De sus respuestas Porque le pregunté ¿Es verdad que le quiso Pegar al fiscal? ¿Quién dijo eso? Me pregunta Soledad Yo no lo sé No lo creo Fijate que Responde con sinceridad En cierto modo A lo que ve en el programa Y lo que percibe En esta situación Lo que sí me dice Es que Ya cumplió La condena Y son temas Que se resuelven En la justicia ¿Por qué ahora Lo hacen mediático En relación a este pedido Que hace Soledad? Porque tiene miedo Soledad Porque dice que fue amenazada Y me parece Que si hay una mujer Que sufrió violencia De género Que fue también Amenazada En cierto punto Por la policía En otro Por otra denuncia ¿No? Pero digo No se siente segura No se siente segura Claro Ella contó Que fue a hacer Otra denuncia Por otro caso De violencia de género Y que fue Bueno Lo relató Hace unos minutos Corita Bueno De esta manera También hablaba Con nosotros Aquel día Que estuvo De visita En la tarde María Soledad Muñoz Ya hace cuantos meses Estuvo Habrá estado Hace tres o cuatro meses ¿No? Por lo menos Vamos a verla Dale Si me acerqué A radicar una denuncia Por una situación Que necesitaba Poner una distancia Y no se si me encontré Con un oficial Que no estaba Con ganas De acreditar Una denuncia Como corresponde El tema Es que terminó Acreditando Cuatro renglones No quiso agregar Lo que estaba En el celular No quiso agregar El número No quiso agregar ¿Nos podés dar Un poquito más De información Soledad Dentro de lo que vos puedas Para que entendamos De qué se trató Bueno El tema es que Quiero radicar Una denuncia Para pedir una perimetral Y el oficial Escribe solamente Cuatro renglones De lo sucedido De todo lo que yo Le estaba relatando Ahí está Así nos contaba Esta mujer Bueno Todo este padecimiento Y yo le preguntaba Al doctor Si esto puede llegar A ser un agravante Un boxeador Que comete violencia De género Contra una mujer Y el doctor Dice que sí A ver Sin duda Karina Sin duda Y esto que está contando Esto me está pasando Hoy con una persona Que está denunciando En este momento En una comisaría De la mujer Y dicen Hoy es viernes Nosotros no vamos A comunicar al juego Entonces digo A ver La justicia tiene Obligación en la Argentina De dictar En estos casos Con perspectiva de género Y evidentemente En este caso Si meramente Se le dice a la víctima Bueno ya cumplió Y va a salir No están cumpliendo Además hubo una apelación Efectivamente ¿Cómo puede ser? ¿Se traspapelan Las apelaciones? Claro Y la peligrosidad De estos sujetos Tiene que revisarse Al momento de salida En muchos casos De penas cumplidas Robledo Puch Está hablado varias veces Con la pena cumplida No salía Esto se tiene que revisar Ahora si le sale mañana Y ella Por las amenazas Que sufrió Durante este tiempo Que vino a contar A quien a la tarde Podría pedir Una perimetral Pero eso no es inmediato Tampoco Pero claro Pero es un error grave Porque si lo liberaran La perimetral Tendría que estar dictada Ya en el momento En que lo liberan No esperar a que ocurra El desastre Por eso digo Me parece que si el fallo Es una libertad Lisa y llana Sin considerar a la víctima Es grave Ahora y si ella dice Que había apelado Y que no se tuvo en cuenta Ella ahora Si está yendo A los tribunales A reclamar ¿No puede pedir Que tengan eso en cuenta Antes de liberarlo? Es que lo exige la ley Ayer estuve reunido Con el presidente Del tribunal de la casación De la provincia de Buenos Aires Artículo 168 Cuando se apela A una medida de coerción De la libertad Hasta que no se resuelve No se libera Ah ok Bien Información de último momento Matías Vázquez Esta mujer me está diciendo Gracias por no decir Quién soy Gracias por no decir Mi nombre Yo también le tengo Miedo a ella Oh A ella Es una mujer Familiar directo De la hiena Que me dice Yo le tengo miedo A ella Por soledad Por soledad Si Yo le tengo miedo A ella Y por qué le tiene miedo Ahí le pregunté Claro ¿Qué tipo de amenazas Recibió? Bueno Es lo que le quiero preguntar Es lo que quiero que me responda Está viendo minuto a minuto Todo lo que pasa en la tarde Y esta persona Está respondiendo Con sinceridad Lo que siente ¿No? Cuando sale Públicamente La denuncia De Soledad Muñoz Me acuerdo perfectamente Me contactaron a mí Incluso lo habíamos hablado En producción Ofreciéndonos a una expareja De la hiena Barrios Para que saliera a hablar bien De él Para demostrar Que él no era tan malo Como se pensaba Cuando salió la denuncia Después ¿Sabés qué pasó? No La justicia Lo condenó a un año Y cuatro meses Ajá Es decir Tan bueno no era Como pretendían Hacerlo pasar Si no No lo hubiesen condenado O sea que se comprueba La violencia Exacto Hechos de violencia Comprobados Se condena por eso O sea no es una hipótesis Y además hay otra cosa Si esta chica Que no quiere que se diga Quién es Le tiene miedo A Soledad O ha tenido Algún enfrentamiento O ha tenido Algún problema ¿Por qué no la denunció? Esta mujer no es novia Esta mujer no fue novia No fue amante de la hiena Esta mujer es familiar directo No querrá hablar con nosotros Mati Es lo que le quiero preguntar Pero es lo que está hablando ahora Con el vínculo familiar A ver si se habla Bueno ¿Qué está pasando con la comunicación Con Soledad Muñoz? ¿Sigue sin atendernos el teléfono? Ok Parece ser que hemos hablado Hemos dado con Soledad Muñoz Enseguida vamos a estar La comunicación va a ser en vivo Ah Tenemos móvil allí con Soledad Fantástico En tribunales Fantástico Bien Enseguida entonces Vamos a poder hablar Con la protagonista De esta historia Una mujer aterrada Una mujer que fue víctima de violencia Cometida por el ex boxeador Rodrigo La Hiena Barrios Y supuestamente mañana Este hombre saldría en libertad Diego Recordemos minutos antes De las 15.30 De ir al aire María Soledad Muñoz Nos envía un mensaje Le envía un mensaje Eduardo Boncio De producción Hola Soy María Soledad Muñoz La víctima del caso Del boxeador La Hiena Barrios Me informaron recién Por la ley de víctimas Del tribunal correccional 4 De San Isidro Que como no resolvieron La apelación Los jueces de San Isidro Mañana Le darían la libertad A La Hiena Barrios Es una locura Yo no dejo De recibir amenazas ¿Cómo puede pasar esto? Imagínense nosotros Desde nuestro lugar Digo, más allá de informar ¿Cuánto más podemos hacer? Y nos pide Por favor Ayúdenme Por favor Ayúdenme Digo, ¿Cómo puede ser Que una víctima Esté desamparada Sufriendo amenazas Y encima Se tenga que enterar Que le darían la libertad Al hombre que la agredió El año pasado Hace poquísimo Y por el cual Sigue recibiendo Amenazas Recordemos Estaba el hijo de ella De 13 años Presente Que fue el nene Porque era un nene Es un nene Que llamó por teléfono Al 911 Diciéndole a la policía Que su madre Estaba siendo agredida No por cualquier hombre Por La Hiena Barrios Por un Boxeador Que lógicamente Tiene la mano prohibida Y así lo tuvo en cuenta El juez Al momento de dictar la pena El tema es Que Habría habido Un arma presente En medio de la amenaza Lo cual era un agravante Pero la justicia Al momento de allanar Claramente Días después El arma ya no estaba Y la pena fue Bueno, mucho más leve Para La Hiena Sí, muy bien Muy bien Estamos armando todo El móvil Ha salido disparado Para encontrarse con María Soledad Muñoz Mientras Acomodan todo Para poder tener Este contacto con ella Una mujer desesperada Aterrada Por la situación Que está viviendo Mientras Ordenamos todo esto Vamos a recordar La noticia Que teníamos En el mediodía Del día de la fecha Mañana se cumple El octavo aniversario De la primera marcha Del Ni Una Menos Y hoy nos enteramos Que Sebastián Villa El jugador de Boca Juniors Hasta ayer Porque hoy ya cambia Su condición El jugador estrella De Boca Juniors Ha sido condenado A dos años Y un mes De prisión Vamos con la información Diego Exactamente Bueno, dos años Y un mes De prisión Por el hecho Ocurrido en abril 2020 En Canin Cuando Sebastián Villa Le dio Un golpe de puño En la frente Según Está relatado En la justicia La habría tomado Del brazo La tomó del brazo También A quien a Daniela Cortés Colombiana Incluso amenazó Con dañar A su propia familia La familia De Daniela Cortés Y que sufriera Represalias Si él la denunciaba Finalmente La justicia Lo condena Sin prisión ¿No? Al ser Entiendo El doctor Gallego Podrá ampliarlo Al ser una pena Menor a tres años No se le dicta La prisión Tampoco tiene Antecedentes Sebastián Villa Pero fue condenado Por amenazas Coactivas Y lesiones leves Esto es un resultado Anunciado Karina Acá pasó algo Que la particular Ramificado La querella Desistió En un momento Y era previsible Que esta condena Terminara siendo muy leve Como dice Diego Esta condena Debió ser Superior a los tres años Y en ese caso Iba a ser de cumplimiento efectivo Es muy paradójico Que la víctima De todas maneras Esto no es punto final Esto es primera instancia De acuerdo a lo que estiman Abogados Que han observado La causa Creen que va a haber Una apelación Y que en esta apelación Hay para un año y medio Claro Pero que pasa En su carrera En su carrera deportiva Bueno Eso queda Digamos Al libre albedrío De De que manera El Club Ocas Juniors Asume Esta condena Si es considerado Como una condena Que es una pena Sobre Los derechos De otra persona Porque hay un departamento Femenino Un departamento De la mujer En el Club Ocas Juniors Un departamento Que se sintió Muy desdibujado A la hora De ver a Villa En cada uno De los partidos Teniendo sobre su espalda Una denuncia Muy fuerte Y te agrego Perdón Que te interrumpí No, no, no Incluso Un jugador Que en realidad Está avaluado En millones de dólares Que Boca Lo tenía ya Proyectado Para vender a Europa Que no pudo hacerlo Justamente a propósito De esta denuncia Y tiene Tiene ahora Una segunda causa Muy pronto Con lo cual Si Boca No logra transferirlo rápido O le prohíben La salida del país Prácticamente la carrera De Villa Puede estar En serio riesgo Es porque cuando Se viene una segunda causa En meses Y la versión que se maneja Es que no Boca habría ya decidido Que no vuelva a jugar En el club El último partido Fue en Tarsenal Tiene contrato Hasta diciembre 20-24 Pero la decisión Del club Con esta condena Está bien No está firme Pero es una condena Al fin En primera instancia Haría que Boca Decidiera Después de un montón De crítica No es tan fácil Porque Se hablan de partidos Oficiales Concretamente No es tan fácil Porque Villa vino En una suma Realmente importante En dólares Y de buenas a primeras Perder ese dinero Pero que era una inversión Para que creciera En cuanto al número Frente a esta situación Que Boca tenga que retrotarse Y quedarse sin un peso Sí, muy bien ¿Tiene la posibilidad De trabajar en otro país? Si así lo quisiera ¿O la justicia Lo deja acá en Argentina? Con una condena Así no esté firme Por este delito Debería decretarse A la provisión de salida Este es el cargo del problema Porque la Argentina Nadie lo va a contratar Y si no puede salir Efectivamente Boca va a perder ese dinero Y el jugador Este va a frustrar su carrera Yo creo que este va a ser el final Perfecto Vamos a ver Como continúa El caso De Soledad De Sebastián Villa Perdón Pero si la tenemos Ya en el móvil A María Soledad Muñoz La mujer de la que estamos hablando Desde el comienzo Del programa Víctima Del caso De la Hiena Barrios María Soledad ¿Cómo estás? Bienvenida a la tarde Hola Buenas tardes ¿Cómo estás María Soledad? ¿Cómo estás? No puede estar pasando esto Destrozada No puede estar pasando esto ¿Cómo te enteraste Que mañana Supuestamente La Hiena Barrios Va a recuperar la libertad? 3 y 50 Se comunica El juzgado Correccional 4 de San Isidro Me informan Que el juez Juan Ocampo Determina La cámara 2 de San Isidro Al no resolver La apelación Determina El juez Ocampo Darle la La libertad Mañana a las 12 El mediodía A Barrios ¿Y qué te explica ¿Te explicaron Qué llega a suceder Si luego Revisan la apelación Y la toman En consideración? ¿Te explicaron Qué puede llegar A pasar en los próximos días? No, no No Solo te dijeron Que mañana Queda en libertad Absolutamente nada ¿Te brindaron ¿Te brindaron algún tipo De protección? Sí, sí, sí ¿Algo? Absolutamente nada Cuando me comunican Esta situación Yo hacía menos de una hora Que me había retirado Acá a la Fiscalía De Pacheco Sí Y me encontraba cerca Me volví Y justo lo encuentro Al fiscal A cargo De la causa O sea El fiscal De juicio Diego Calegari Entró angustiada Con toda esta situación O sea Esto no puede estar pasando Porque Yo apelé A la causa Porque el juez Decidió Por determinación De él Cambiar la carátula No tener en cuenta Todo lo investigado Aparte no está preparado Para que le den la libertad Perdón María Soledad ¿Y qué carátula Le pusieron entonces ahora? ¿Qué carátula Lleva a tu causa? Amenazas en concurso Real con lesiones leves Lesiones leves Sí Sí, sí, sí Minorizaron Toda la situación O sea El juez Ocampo Minorizó Toda la situación ¿Qué pudo haber fallado Doctor? Cuando él dio Las Le preguntamos Al abogado del grupo ¿Qué pudo haber pasado? No, yo creo que hay Acá hay algo irregular Sin duda Karina Porque yo la estoy Escuchando Y yo considero Lo que estamos diciendo La apelación Tiene que ser tratada Ella tiene ese derecho No la pueden llamar Así libremente Y decirle Va a salir Y no está en su operación Y estoy chequeando Que aparentemente La apelación Es real Y no está resuelta De ser así Estamos ante Como mínimo Un error grave ¿Y qué pasa en ese caso? Lo liberan mañana Sale la hiena barrios Esta piba Aterrada Por lo que pueda llegar a pasar ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el accionar De la justicia? No, puede haber Hasta una responsabilidad disciplinaria Porque Digamos Ella no tendría por qué Salir corriendo A pedir protección Cuando la justicia No solo la desprotegería Sino que no resuelve Su apelación Me parece Podemos estar ante un acto Muy grave Si esto se concreta mañana Totalmente Está quebrada Soledad Está quebrada Sí, pero claro Si está aterrada Esta mujer vive aterrada Hace tiempo Desde que pasó esto Desde que pasó esto ¿Cómo te podemos ayudar María Soledad? ¿Cómo te podemos ayudar? Ustedes siempre me ayudaron En esto Si esto no se hubiese hecho En público Esto no hubiese llegado Ni siquiera Que él esté detenido Solamente Quiero que Quede En claro Que acá Hay corrupción Judicial A más no poder Entre otras manos Que está muy obvio No solo que No tengo protección Porque tengo una custodia De otra fuerza Porque hace Cuatro meses y medio atrás Yo y mi hijo menor Que se encuentra acá Sufrimos una situación De violencia institucional Junto a A varios policías Y gente involucrada Del municipio Y yo denuncié Esa situación Tiene que ver con barrios Esa situación Tiene que ver con barrios Porque la utilizaron En el juicio Para estronarme No solo que No tengo Una protección Como corresponde Sino que Me asignaron Otra fuerza El cual Es una custodia Dinámica O sea Vine acá A la fiscalía De juicio En cinco oportunidades A reclamar Esa protección Porque ellos pasan Me saludan Yo tengo que salir De la ventana Y hacer esta seña Como que está todo bien Y siguen de largo Nadie chequea Esa medida De protección Dicen que esa medida La dictaminó El ministerio De seguridad El ministerio De las mujeres Y junto a la fiscalía De juicio Pero a nadie Le importa nada Es una vergüenza La custodia Lo que está haciendo Mañana le dan La libertad a barrios Pude hablar Con el fiscal Calegari Y me dice Que sí Que él tiene derecho A que le den la libertad O sea Es una vergüenza ¿Y tu abogada? Le avisan Diez minutos antes ¿Qué pidió tu abogada? ¿Qué alega tu abogada Para que le den Una pena mayor? A la abogada En su momento No le habían dado lugar Para que ella Me represente Como abogada Luego como ella Estuvo constituida En la causa De los policías Yo realmente No me sentía acompañada Y pedí la renuncia Entonces Ella se hizo En el apartamiento De las dos causas No pudiendo ya Acompañar en ninguna Más allá De que en su momento Ya se presentó Hizo todo Lo que corresponde Como abogado No le dio lugar La cámara Pero esto Lo que quiero recalcar Porque esto Ella me notificó Hace dos días atrás Vía WhatsApp Que la cámara Le revoca En el derecho De que me acompañe Como abogada Pudieron resolver eso Pero no pudieron Resolver la apelación Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Acá hay mano negra Acá no sé si hay Manopolítica Hay una corrupción Bastante grande Y si a mí Tanto como a mi hijo Y a mi entorno Nos pasa algo Que quede Públicamente Porque hace más De un año Que vengo pidiendo Justicia Y esto no es justicia Es terrible Es terrible ¿Cómo me van a avisar Diez minutos Diez minutos Antes De que a él Le van a dar la libertad No me quieren dar Una medida de protección Que si mínimamente A este tipo Le van a dar la libertad Que no se la merece Porque el juez Decidió cambiar La carátula Que no es la que corresponde Y que se pidió Una apelación a tiempo No tengo medidas De protección Yo fui amenazada Hasta por la policía Y eso todo Está denunciado Investigado Y la policía Lo encubre a Barrios Barrios es una persona Que tiene mucho poder Y contactos Y movió mucha gente Todo este tiempo Y de toda la gente Que yo denuncié Ninguno está preso Ninguno Estoy cansada No puedo más Estoy cansada Tengo miedo Es una vergüenza Que mañana Lo estén liberando A este tipo Soledad Seis causas De género Tiene Seis 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 causas Por violencia De género Y eso No, no, no Ahora hay otro Agravante con ello Seis causas Seis causas Por violencia De género Y solamente Cumplió la condena Por la tuya Y el resto Por la mía Solamente Y el resto ¿Qué pasa? No sé Quisiera saber Yo también ¿Qué pasó? No sé Ahora mañana No sé Arregló ¿Sabe lo que él dijo En el juicio? No Que él pensaba Que cuando se lo detuvieron Con mi causa De que él iba a arreglar Esto en la comisaría Y que se volvía a la casa Como hizo siempre Y dijo No, no ocurrió Cuando yo fui a la fiscalía Declaré ahí Dijo Y pensé que ahí Sí me volví a mi casa Y eso nunca ocurrió Quedé en un penal Dijo O sea Esto mismo lo dijo En el juicio Yo siempre arreglé Siempre arreglé Esta es la persona Que ustedes tienen ahí Mediáticamente La hiena Barrios Esto es lo que es Siempre arregló Ustedes me preguntan a mí ¿Qué pasó con las otras chicas? Nunca ninguna se comunicó conmigo Por terror Tengo yo terror Tengo miedo Porque me está destruyendo la vida A mí y junto a mi hijo Y el Poder Judicial No le importa ¿Cómo vas a ser mañana Digamos el día de En que posiblemente Reciba la libertad? ¿Cómo vas a ser para Salir a trabajar Ir a hacer una compra Acompañar a tu familia A algún lugar? ¿Cómo te vas a manejar? No, no, no lo sé No lo sé Porque ya Mi vida ya cambió Desde hace más de un año Y medio atrás Cuando yo tuve el problema Con este tipo No tengo vida No tenemos vida Siempre nos vive pasando algo Denuncié amenazas de muerte Personas que violaron la perimetral Denuncié con pruebas Con cámaras municipales Con mensajes Con todo ¿Quiénes te amenazaban? Y nadie hace nada Miran a un costado ¿Pero quiénes te amenazaban? El entorno de él ¿Te amenazaba la hiena? ¿Y alguien más? El entorno de él ¿Quién más te amenazaba? Sí, el entorno de él ¿Y quién es el entorno? Un montón de mujeres Que tiene a su alrededor ¿Mujeres que tiene a su alrededor? Ya, justo ¿Mujeres de familia? ¿De su propia familia? ¿O mujeres que tiene como amistades? Sí, de su propia familia Amistades Gente que fueron metiéndose No sé Por fanatismo Por... No sé si por plata Pero hubo mucha gente involucrada Soledad Tenemos justamente Hay una mujer De ese entorno Al que estás haciendo referencia Que está en constante comunicación Con nuestro compañero Matías Vázquez A ver Matías ¿Qué dices? Soledad, ¿cómo estás? En primer lugar Entiendo tu dolor Y ojalá que también Se haga justicia Para vos Y que todo esto salga a la luz Como tenga que ser Desde acá Te lo hablo desde lo mío Desde lo personal Yo estoy hablando con Una familiar directa De la hiena Y le pregunté Porque cuando te vi recién Te juro que me impactó Tu dolor Y le dije Algo que tiene que ver Con lo humano Le dije Escuchame una cosa A esta persona Que es una mujer Que es familiar No es ninguna expareja Está llorando mucho Soledad Le mandé un fragmento De este video Está quebrada Tiene miedo Y me responde Él estuvo detenido Desde el momento Uno Entonces le vuelvo a preguntar Te pregunto desde el humano ¿Vos serías capaz De poder juntarte con ella Para tratar de mediar Y llevarle tranquilidad A ella Por vos Soledad Por tu hijo Y me dice No estoy interesada En exposición mediática La justicia Es la que se encarga de eso No depende de mí Y le pregunto nuevamente ¿Lo harías de forma privada? Y me responde Todos trabajamos Tenemos hijos Abuelas Que cuidar Somos una familia humilde Que sufrimos mucho todo Y tenemos responsabilidades Que cumplir Y cuidar de los nuestros Me sigue escribiendo Yo lo que estoy tratando Es que vos tengas tranquilidad Porque me parece Que tu dolor es muy fuerte Y del otro lado También me están escribiendo Claro Pero el que escribe No es la hiena No es una familia directa Es una familia directa Si la hiena Perdóname Mati Pero si la hiena Se comunicara De alguna manera Y dijera Escuchame Querida No, olvídate Yo no pienso Ni pasar A cinco cuadras De tu casa Quedate tranquilo Yo quiero Lo único que quiero Es hacer mi vida Recuperar mi libertad Y no temas Porque yo no te voy A poner un dedo encima ¿Te daría cierta tranquilidad? ¿O no, Soledad? No, porque él se encargó Todo este tiempo De mandarme gente Me arruinaron la vida Le arruinaron la vida A mi hijo Es menor de 14 años Pero ¿Cómo que te mandó gente? Mi hijo está mal ¿Cómo que te mandó gente? Me mandó gente Denuncié Me denuncié Toda esa situación Acá en la Fiscalía De Pacheco ¿A dónde la mandaba? ¿Qué cosas te hicieron Esas personas? Porque citaste En algún momento Que tuviste Como pruebas cámaras ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo peor? ¿Cómo te amenazaron? Que me crucé una camioneta A Kangoo En la calle A amenazarme Que no iba a llegar Viva al juicio Esa fue la primera amenaza Que tuve Donde se presentó testigo Porque fue a las 5 y pico De la tarde Donde este hombre Como loco De 2 metros Bajó violentamente A quererme pegar A amenazarme Y a decirme Que yo barrio No le iba a sacar Ni un peso ¿Y quién era? Que yo no estoy pidiendo nada Yo lo único Una persona No sé Un fanático de él Agregado por la causa Que le pagaron No sé Después mencionás también Soledad Después mencionás mujeres ¿En qué situación Te atacaron? ¿Te amenazaron? Sí Sí, sí En las redes sociales Se pasan investigando Han divulgado Donde vivo ¿Qué color es mi casa? Si salgo Si entro Si mi hijo se queda solo ¿A qué colegio va mi hijo? Una de ellas Ha investigado Se ha puesto en contacto Con un menor de edad En su momento Compañero de mi hijo Y ha divulgado Ese compañerito Que no tiene nada que ver Pero estas mujeres Si son adultas Y no tenían que haber Hecho esta investigación ¿De qué colegio va mi hijo? O sea ¿Con qué intenciones De secuestrarlo? ¿De hacerle mal a mi hijo? ¿Cuál era la intención? ¿Esas mujeres son las mismas Que escribieron una carta Yo las denuncié a todas Y que le enviaron al juez Una carta Donde hablaban De la buena conducta Que tenía la hiena ¿Barrios? Sí Las mismas Esas son las del gimnasio ¿No? Que no pienso nombrarlas Porque es Sí Ahora Sí, sí Hay varias Soledad ¿Por qué Esta familiar mujer Dice que te tiene miedo? ¿Vos conocés Personalmente A alguien Digo A una familiar directa De la hiena Con la que hayas discutido O haya pasado algo Porque le está escribiendo A nuestro compañero Matías Y le dice Yo le tengo miedo a ella ¿Por qué te tiene miedo a vos? Ahí me aclaró Voy a corregir Ahí me aclaró Que tiene miedo Por esta situación Ah, pensé que a ella Ahí me aclaró Tengo miedo por esta situación Y mando un mensaje Directo para vos Soledad Y está bueno Que lo sepas Te deseo paz Y que puedas Sanar tu corazón Te lo digo como mujer Con todo el amor De una mujer A otra mujer Sí Igualmente Es el mensaje Igualmente Ese mensaje Se puede entender De otra manera Que puedas sanar tu corazón Está diciéndole Que está enferma Y esta piba Lo que está Perdón Lo digo piba Con todo respeto María Soledad Con todo respeto Digo Esta es una mujer Que está Aterrada Es una mujer Que tiene un hijo menor Está sola en el mundo Hace las denuncias Y pareciera que todo Cae en saco roto Pongámonos por un momento En los zapatos De esta mujer Dice que sufre amenazas Digamos Por supuesto Soledad Yo te creo Te creo porque sos una Porque sos una mamá Porque sos una mujer Porque todo lo que has contado Digamos Pero como Vos que necesitas Como podemos ayudarte Además de darte este espacio Visibilizarte Poner en palabras Todo lo que está pasando Y todo lo que estás sintiendo Sobre tu espalda Que necesitarías Que te tranquilizaría Decilo por favor Que me acompañen Yo no puedo creer Que haya tanta corrupción En lo judicial Porque escuché ahí Un abogado Que dijo Que esto no puede estar ocurriendo Y no, no puede estar ocurriendo Porque hubo un fiscal Que hizo una investigación Y que se basó Las pruebas Y esas pruebas Hay en un expediente Y este juez Está erróneo A cambiar la carátula Está erróneo En su funcionamiento No fue serio A la hora De conllevar un juicio Porque yo misma Presencié ese juicio Con todo el dolor Del alma Y con las pocas fuerzas Que tenía Me presenté En la sentencia Y la abogada De barrio Me criticó Por haber estado ahí Sin embargo Era mi derecho De poder estar ahí Y escuchar Que es lo que se resolvía Ahora tu caso Pero la verdad Perdóname que te interrumpa Pero digo Y me parece que Que es importante decirlo hoy Mañana Es un día muy importante Mañana se cumple El octavo aniversario De la marcha Y movilización De Ni Una Menos Que realmente Es una marcha Que me parece Yo siento Que nos hizo comprender En profundidad Que realmente existe Una violencia machista Contra las mujeres Y que de verdad Todos tenemos que Involucrarnos En esta causa Porque si no Van a seguir Matándonos Como a moscas Y digo Con todos los mensajes Y publicidades Y comunicados Que se hace con respecto A invitar a las mujeres Víctimas de violencia A denunciar Por favor Saquémosle punta al lápiz Y decidamos Si realmente queremos Que las mujeres Vayan a denunciar Porque escuchando A esta mujer Realmente yo siento Que Lo que se escribe Con la mano Se borra con el codo Esta mujer Está contándonos En primera persona Todo su padecimiento Y además No recibió Violencia de género De un hombre cualquiera Recibió Violencia de género Por parte De un ex boxeador Un ex boxeador Su arma Su mano Es un arma Y le dieron Un año y cuatro meses Digo Yo no tengo nada En contra de la Hiena Barrios No tengo nada En contra de él Solamente estoy Basándome En los datos Y digo ¿Puede ser que a un boxeador Por agredir físicamente A una mujer Le den solamente Un año y cuatro meses? Realmente Me parece Que es una locura Entonces Yo siento que La historia De Soledad Muñoz No cae cualquier día Cae hoy Mañana va a haber Una movilización Multitudinaria En donde las mujeres Lo que vamos a pedir Es que no nos maten Y que si alguien Comete un acto Violento contra nosotras Se haga justicia Es realmente increíble Es indignante Es indignante Siento de verdad En muchos momentos Que nos toman el pelo De verdad decidan De verdad decidan Si quieren que las mujeres Cuando son víctimas De violencia de género Vayan a denunciar o no Porque van a denunciar Y les pasa lo que pasa A esta mujer Que está temiendo por su vida Por la vida de su hijo Estamos todos locos De verdad Me parece una locura Alguien En la municipalidad De Tigre Va a salir a explicar Cómo es esto Cómo se traspapela Una apelación Doctor Le pregunto Si no no Esto es gravísimo Y otra cosa Vos decís una palabra Clave Está sola Ella habla que apartaron A la abogada La ley obliga A que le den un plazo Para poner otro abogado O sea Ella se entera Que lo liberan Se entera que la apelación De ella todavía no se trata Y por lo que estamos viendo Se trata de una apelación Que efectivamente No fue resuelta Y a la vez está sola Está en estado Lo que se llama En estado de indefensión Una víctima Tiene derecho A tener un abogado Por lo menos Una defensor oficial Claro Efectivamente De no mediar Un defensor privado Un abogado del estado De la unidad De atención de víctimas ¿Quién tiene esa obligación? Digo Pongámosle nombre A las responsabilidades Bueno En este caso La propia fiscalía Debería conducirla A la unidad De atención de víctimas Y ponerle un patrocinio O sea Perdón El fiscal hoy la vio Diego Calegari Le dijo Si esto va a ser así Nunca la asesoró Nunca le dijo Mirá te corresponde Yo te puedo dar una mano Por acá O sea Yo creo ¿Te asesoró de alguna manera El fiscal Diego Calegari? No No, no Me dijo que es verdad Que él tiene derecho A tener la libertad Y le digo ¿No te dijo No te habló de tus derechos? Yo pedí la apelación No 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 A nadie le importó nada Interesante Hace más de dos horas Que estoy sentada ahí Claro Soledad Horrible Le pedí seguridad Le pedí aunque sea Que me ponga la custodia fija No No tengo respuesta Hace dos horas Que estoy sentada ahí afuera De la fiscalía El fiscal Calegari Todavía no salió Hasta ahí con sus empleados Con su secretaria No salió de ahí adentro A nadie le importa nada Y le vuelvo a decir Bueno quizás es momento Que Si a mí o mi hijo Nos pasa algo Quizás es momento Que responsables son todos Todos Es momento acá Teniendo al abogado Que nos asesora También a nosotros Que nos guía un poco Que es lo que podemos pedir Desde un programa de televisión Es que los fiscales Cuando ven a una víctima Desamparada En estas condiciones Lo asesoren Lo ayuden Hagan algo Más allá de Recapitular lo que pasó Y mostrarlo a la justicia Es que la respuesta Que te acaba de dar Abre otro escenario Aún peor Porque si esto es así La comunicación a la víctima No es una comunicación Simplemente decirle La persona que es tu victimario Se va a libertad Y nada más Justamente ¿Cuáles son tus derechos? Tenés derecho a apelar Tenés derecho a tener un abogado Tenés derecho a pedir medidas de restricción Si nada de esto Le ha sido comunicado Y encima A hoy Ella está sin representación De abogado Está en un estado De indefensión total Me parece que la fiscalía El ministerio público fiscal Debe velar Tanto por las garantías De una víctima Como las de un acusado Si cumplió la pena Pero acá me parece Que a la víctima Se la está dejando de lado Y queda de manifiesto El ni una menos De cotillón En donde de la boca Para afuera Ni una menos Ni una menos Y a la hora De una persona Que necesita Una defensa Que necesita Un asesoramiento No sentirse sola Después de una condena Por violencia De género El mismo día De ni una menos Queda liberado Y ella está sola Por eso Me sumo a esto que decís Por eso siento De verdad Con esta historia Que están pidiéndole A las mujeres Que si son víctimas De violencia O son violadas O algo No denuncio Cierren la boca Y se olviden del asunto Que lo charlen Con su almohada Porque quienes tienen Que dar respuesta Y protección No la dan Entonces ¿A qué están jugando? Es realmente indignante De verdad Es espantoso Pero además está ahí Está ahí Está ahí pidiendo ayuda Diciendo Pero tiene que llamar Un programa de televisión Por eso digo Pero ya lo vio al fiscal Y le está diciendo Tengo miedo ¿Y ahora qué hago? Y no es capaz de decirle Te vamos a poner una custodia Perdón Y el caso de Soledad Realmente O sea No quiero ni siquiera decir Que tiene un privilegio Porque no lo tiene Pero Pensemos también En mujeres que Digamos La persona que la violentó No es un bien a barrios Es un N Un X Puede visibilizarlo Y no lo puede visibilizar O sea No tiene un canal de televisión Que va a la fiscalía Y la puede escuchar Pero esto lo podemos ver Como algo positivo Porque esto se pone De manifiesto Una realidad Y a partir de esto Se puede hacer algo Porque esto De que se cae a pedazos Que hacemos un como si Cuando se ve esto Es que vamos a hacer Al respecto O sea Que las mujeres Sigan denunciando Que sigamos cuidando Los derechos de la mujer Pero a la vez Esto Esto Que se resuelva ¿No? O sea ¿Quién va a resolver esto? La justicia O sea Porque acá Lo visibilizamos Ahora ¿Cómo sigue? Claro Que si no estás mandando A la mujer a una trampa Anda a denunciar Y después de la denuncia No pasa nada Pero por eso O se te viene en contra O recibís más amenazas Pero por eso Ella lo que siente hoy Es que la denuncia Se le vino Yo te quiero preguntar Soledad Si volviéramos El tiempo atrás ¿Denunciabas O no denunciabas A la llena Barrios? La verdad Te digo Que no Que no Si hubiese sabido Que me iba a destrozar La vida De la forma Que lo están haciendo Todos No No, no No Porque se ve que Es una persona Que mueve todo O sea Yo no sé Si acá hay Manopolíticas Y aparte Hay corrupción Hay totalmente Porque incluso Hace poquito Me crucé Con una persona Que es directivo De un lugar Que tiene una sede Acá Que también Están ausentes Y me comunicó Que los abogados Que él tenía anteriormente Lo habían apretado Y que no sabe Quién le habrá pasado El número personal Y que lo apretaron Pidiéndole Una causa Que no correspondía A esta Con tal de Arruinar En todos los sentidos A mí A mi hijo O sea Corrupción A más no poder Amenazas Fuera de lugar Siendo profesionales Porque esto Un abogado No lo podía hacer Sin embargo O sea Estas cosas Ocurrieron Ocurrieron En mi entorno familiar Que llamaron En un momento A mi mamá A mi hermana Haciéndose pasar Por abogados Pero que no querían Dar los nombres Y después Resulta ser Que ellos Renuncian O sea Automáticamente Cuando se da La fecha De juicio Renuncian Y me encuentro Con una abogada De oficio Que se metió Con mi hijo Y nadie Defendió nada Y yo como mamá Sentada Y escuchando Como están destrozando Un menor de edad Que también fue víctima Y que a nadie le importó Pero ¿Por qué se metieron Con tu hijo? Sigo pidiendo Los derechos por él Perdón ¿Por qué se metieron Con tu hijo? Porque son herramientas ¿A qué te referís? Porque son herramientas Hipócritas Que tienen ellos Para destrozar a uno Como persona Pero ¿Qué pasó? Que lo acusaron de algo ¿Qué pasó? No entiendo Disculpame Soledad ¿Qué pasó con tu hijo? Sí, sí Ellos querían Que mi hijo Se presente En el juicio A declarar ¿Por qué? O sea Un niño Fue testigo Un niño Que ya venía Pasando situaciones Sí Pero eso lo pidió La abogada de él En el momento del juicio Por eso ella también Pidió la apelación Y fue todo el enojo De la situación Pero Ese juicio Fue un desastre Se desvió todo Barrios 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 no dejó De acreditar De que él Tiene poder De que él Tiene amigos Policías Y que él Tiene amigos De esta fuerza Escorpión O sea Él amenazó En público Y yo no puedo creer Que viniendo acá En la fiscalía En la fiscalía Sí Sí Terminá Disculpame Sí ¿A quién responsabilizás Si nos pasa algo Yo ¿A quién responsabilizás? Todos Al doctor Calegari Al fiscal Calegari Al juez Ocampo Sobre todo Porque él es el culpable Principal De toda esta causa Juan Facundo Ocampo Vos sos el responsable De todo mi sufrimiento De que no está Habiendo una justicia Justa Porque te tenés que guiar Por lo investigado Por las pruebas Por lo que hay en un expediente No por lo que pueda decir Una abogada Que solamente Se acreditó En querer destruir A un niño Porque no cabe en la cabeza Que como se lo dije En el día del juicio Yo siendo adulta Sentada acá en el juicio Es lo peor Y no se lo recomiendo A nadie Pasar por un juicio Porque te destroza Sinceramente En todos los sentidos Es la peor violencia Que puede haber Es pasar por un juicio Porque ahí la defensa Te destrona Dar detalles De esa arma Con la que él ingresó Y te amenazó Esa arma Que supuestamente No encontraron ¿Era habitual Verlo con armas? Porque acá Esta familiar Que se comunica con Mati Dice que Ella desconoce Que no tiene Acceso a saber Esa información Es que El entorno De él Es lógico O sea Ellos lo van a cubrir Ellos van a demostrar Pero tenía más de un arma Estaba todo el tiempo armado ¿Podés darnos Esos detalles Por favor? No El único detalle Que puedo dar Es lo que sucedió En el momento Y que yo Fui apuntada Por un arma Modelo policía Dije En otro momento No me ha amenazado Con otra arma O sea No puedo acreditar Algo que no Que no es así Y el entorno De él ¿Yo le da? Sí, sí, sí El entorno de él Yo no le creo nada Yo lo que sé Nada porque Fueron 25 personas En el juicio Fueron todas Tipo patoteras Ahí Patoteros también Y empezaron a aplaudir Como Y decían Esto se termina acá Se termina acá Pensando que El día del juicio Salía de esa puerta Como si nada O sea No respetan nada Más de una Aparte En vestimenta Tenés que ir seriamente Y tenés que comportarte Seriamente En todos los sentidos Ellos no saben Lo que es respeto Ninguno de ellos Ni siquiera Barrios O sea Y lo digo Desde la experiencia Que yo viví Sentada en ese juicio Fue cualquier cosa Cualquier cosa Una persona Que mintió En la declaración De testigos Para barrios Mintió Mintió Y el mismo fiscal De juicio Lo escuchó Y le dijo No, no te estoy comprendiendo Dijo Tres versiones distintas Y no se supone Que uno Mentir Es un delito Podés quedar Descarcelada Podés quedar Privado de tu libertad Lo mismo Te lo pone un juez Apenas vos vas a declarar Y esa persona Mintió Y yo vine Y después se lo dije Al fiscal Yo no comprendo Pero eso tenía que haber Argumentado el juez No, solamente el juez No, porque vos como fiscal Tenías que haber dicho No, pará Vos estás mintiendo Y me estás llevando La causa Una punta A la otra Y no comprendo Vos ya estás mintiendo O sea Esa persona Tenía que haber quedado Aprendido Y acá hicieron Lo que quisieron En este juicio Fue cualquier cosa Y acá no me duda nada Que siga habiendo Mano negra Soledad Lamentamos profundamente Esta situación Realmente Sentimos Te vemos Completamente afectada Ojalá Esperamos el lunes Para que vengas acá Al piso del programa Y podamos continuar Conversando acerca De este caso ¿Estás un poquito Más tranquila? Sí, te lo agradezco Bueno, te damos No, no O sea Sí, tranquila En el sentido Que no me siento sola Ustedes siempre están Pero sí Sí, ausente Y me siento muy mal Con el tema Poder judicial Es una vergüenza esto Esto me pasa a mí Yo tengo el espacio Que ustedes me dan Para poderlo Poner en palabras Públicamente Pero ¿Saben cuántas personas Más deben estar pasando Por esto? Y que ustedes no se enteran Y no saben Totalmente Esto es tristísimo Y yo temo por mi vida Y temo sobre todo Por la de mi hijo Es un niño Le destrozaron la vida Nadie le importa nada Dejen de llenarse los bolsillos Dejen de estar del lado De la gente Públicamente Este tipo se mandó Macanas Y no viene de ahora Él me levantó la mano Él tiene la mano prohibida ¿Por qué no le sacan el título? Nadie se atreve A meter la presión Que corresponde Porque si fuera Una persona Común y corriente Le puedo asegurar Que no tienen compasión ¿Entienden? Entonces La mano La mano Y la ley Debe ser igual Para todos Basta Basta de Ah, es conocido Ese No sé Me da plata Nos ayuda No, basta 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 Porque investiguen Ustedes tienen las herramientas Soy la sexta víctima ¿Dónde están las otras chicas? Me encantaría De mil amores Que una de ellas Aunque sea Me contacte Pero no lo va a hacer Porque tienen miedo ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ustedes me ven a mí como yo estoy? Tengo miedo Tengo miedo Quizás él mismo no venga a hacerme nada Pero sí manda gente Hace poco tuvimos una violencia institucional Con la policía Y fue mandado por él Porque lo utilizaron en el juicio Entonces yo no hablo porque tengo boca Presento pruebas Pero no soy escuchada Entonces yo sé que todo esto va a terminar en algo En mi muerte O en la muerte de mi hijo Y quiero que quede Pero yo lo estoy esclareciendo Y cada vez la situación va peor, peor, peor Y a nadie le importa nada A nadie le importa nada Soledad Yo te doy un abrazo enorme No sé qué decirte De verdad te digo De mujer a mujer No sé qué decirte No sé qué decirte Me gustaría poder ayudarte de alguna manera Te veo desconsolada Te siento desolada Dolida Y me duele mucho tu dolor Es una vergüenza el poder judicial Que hay acá en Buenos Aires Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza Después los ves en las reuniones de víctimas Ni una menos Y violencia de género Es una vergüenza Si cuando una víctima viene con todas las pruebas A vos te parece que cuando me tuvieron que dar Mirá Este botón El botón Dama Este Sabés que me dijeron Que para dármelo Sabés que precisaba Estar apuñalado Que te hayan dado un tiro ¿A vos te parece? ¿Cómo? Esto es lo que te responde género Para darte un aparato No, este aparato solamente se lo damos a las víctimas Que llegan a una violencia extrema ¿Cómo que? Le dije yo Y no que terminen apuñalada O que te den un tiro ¿A vos te parece? Pero escuchame una cosa ¿A vos te parece? Soledad Uno tiene que llegar hasta ese extremo Y esto tampoco te salva la vida Porque te graba nada más No te salva la vida ¿Vos Soledad salís hace un año y medio Con el botón antipánico a la calle? ¿Hacés todo con el botón antipánico? ¿Estás todo el tiempo con eso? Después de haber denunciado al caso de Barrios Estuve siete meses peleando para que me den este aparato Siete meses Y te dijeron que solamente tenías que estar apuñalada O haber recibido un tiro para que te lo den Es tremendo, chicos Sí, me lo digo cuando una persona Están dando un ex Esperá, ¿y por qué te lo dieron? Porque una persona me amenazó de muerte Y porque las cámaras captaron Hubo testigos Por eso Por eso Porque me dijeron que me iba a llegar viva al juicio ¿Fue la persona que te cruzó el auto? Sí, exactamente Y que la causa se encuentra acá a nombre de otro fiscal Que no lo puedo nombrar Porque me dijo el fiscal que si yo lo nombro Me va a hacer una causa Y me va a hacer un juicio de daños y prejuicios Me dijo que no lo nombre nunca más públicamente Él lleva la causa Ya va a ser un año que tiene esa causa Y... Soledad, le preguntamos acá al doctor Gallego Si está bien Que el fiscal te haya dicho eso ¿No se puede mencionar a un fiscal de la Nación? Como en este caso provincial Si hizo eso es una bestialidad ¿Cómo va a amenazar? ¿Cómo va a amenazar? ¿La amenazó a él? Pero además... Pareciera que todo lo que va contando Usted doctor está tomando nota Y es todo peor Es impresionante, Karina Porque ella está hablando de causas conexas También por violencia o por amenazas Y que no se resuelven ni se tramitan Con lo cual, ojo Si hay causas en trámite conexas O vinculadas con violencia Deberían tratarse Y ahí sí que Evidentemente podrían no corresponder Pero encima la amenazan a ella con que no hable Porque si le hable le van a armar una causa O sea... Es terrible Una locura No, no, es una locura Ella indicando que hizo denuncias Y que no avanzan Soledad Soledad, desde tu lugar como mujer Sabiendo que... No, no, no avanzan Desde tu lugar como mujer ¿Qué te gustaría que pase hoy? ¿Cómo te gustaría que termine esta historia de terror? Primero de tener una medida de seguridad Como corresponde, ¿no? Porque si una persona que me viene violentando Mandándome gente Porque como me dijo el juzgado Es familia uno También de acá de TIR Es una vergüenza Es una aberración La semana pasada pedí una perimetral La renovación de la perimetral Que pedía cada cinco meses por barrio Me decían que me dieron un oficio Que yo tenía que llevar a la comisaría Que yo con la comisaría De ningún tipo de acá de policía Puedo por el momento tener contacto Porque como tuve violencia institucional Y hay muchos policías involucrados Yo no... No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Ya... Imagínense que me fui a erradicar una denuncia Y ellos me pusieron presa Sin una orden de ningún fiscal Yo no cometí ningún delito Y tú... Lo contó Sí, terminé presa Lo contó la otra vez ¿Entendés, Sole, que te tendieron una trampa en ese momento? Que es como una estrategia de manipulación Para que después vos no puedas seguir avanzando con la situación Es que justamente esto Que yo terminé presa Sin un argumento ¿En qué cabeza cabe que una persona va a hacer una denuncia? Llevas las pruebas, todo Y terminás detenida O sea, porque un policía te quiere escacar el celular Te lo rompe Te golpea Terminás detenida Me quisieron desnudar O sea, el fiscal me prohibió que yo cuente esto Pero yo lo quiero saber Yo quiero que ustedes lo sepan Porque esto... No tiene que quedar acá la fiscalía Esto se tiene que saber públicamente ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente debe pasar todos los días ¿Qué fue lo que pasó? Me quisieron desnudar Y estos policías todavía están en función Yo hoy acabo de ingresar hoy temprano a la fiscalía Tipo 11 de la mañana Y me encuentro con uno de los policías que yo denuncié Pero te pusieron Una víctima Es una vergüenza Pero te pusieron un personal femenino Digamos, querían quitarte la ropa Pero había un personal No Son siete policías Dos femeninas y cinco masculinos No, no Me quisieron desnudar todos ellos En toda esta situación Y a mí me reconocieron como ser la ex de la Hiena Barrios Negra de mierda ¿Quién te crees que sos vos? Porque sos la ex de la Hiena Barrios Todo esto yo lo denuncié Y todavía no pasa nada Me tomaron la declaración el 15 de la semana pasada Todavía falta la declaración de mi hijo Falta un montón de cosas El fiscal ya sabe que la fiscal que estuvo de guardia de turno esa noche Jamás determinó mi detención Yo me puse a hablar con esa fiscal Porque yo quería saber qué delito cometí ¿Qué hice? Ellos me armaron una causa Terminé detenida Horas Entraron a la celda a pegarme Negra de mierda ¿Quién te crees que sos? Yo fui reconocida por ser la ex de Barrios Supuestamente según ellos O sea, el maltrato fue así Le pegaron a mi hijo menor de edad en el suelo Mi hijo terminó hospitalizado Pedí ayuda al municipio Que acá tiene el municipio Tiene el Cot El Cot de Tigre Hay dos municipales de ellos Que estuvieron de guardia Y yo les pedí ayuda Me lo encontraron al chico Asustado por allá en una escuadra El chico vino hacia mí Y se me desvanece en mis brazos Y le pido ayuda Porque ellos dicen Señora, deme los datos del menor O sea, del chico Me dice Le digo, mirá que él es menor Se los doy a los datos Claro, los datos ellos querían Me armaron una causa de 40 hojas Pero nunca me ayudaron con el nene El nene se me desvaneció Afuera de un lugar donde hay cámaras Y cuando yo vine acá Y les dije Con urgencia Pidan las cámaras Pidan las cámaras municipales 46 días después lo pidieron Casualmente se borraron Casualmente ya no existen Y la burocracia sigue Encubriendo a estos policías Asuntos internos tampoco hace nada Yo denuncié esta situación ahí ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuántas víctimas más necesitan? Yo quizás fui víctima en esta situación Por ser reconocida por la famosa ex de barrios ¿No? Pero esto pasa cotidianamente ¿A cuánta gente? Basta 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 A mí sinceramente no me mataron ¿Querés que te diga la verdad? Porque estaba la presión De que dos meses después tenía el juicio oral y público Y ustedes iban a preguntar seguramente ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Qué pasó con ese chico? Por eso no nos terminaron de matar adentro de ese destacamento Y por eso, Soledad Yo quiero seguir haciendo público esto ¿Por eso nos llamaste a nosotros? ¿Tenés miedo de que te maten? Sí Sí, porque O sea, estoy abatallando contra la policía que denuncié Que son muchos Porque en el momento de que nos hicieron violencia institucional En todos los grados Porque en todos los grados O sea, yo no puedo creer Pero más de 10 delitos cometió esta policía Por mí Imagínese por mi hijo Yo no puedo creer que aparte ellos sigan en función Y mañana Sumándole Lo largan a barrio ¿Cómo yo voy a vivir ahora? No, no, no Díganme Si yo estoy desprotegida Tengo miedo de la policía Hay un policía que todavía está en función En realidad están todos en función Pero hay uno Que como anda en el móvil 9-11 Lo intimida a mi hijo en la calle Y le para el móvil Y lo sigue Y lo sigue Y se le para Y se le ríe Como diciendo ¿Viste? Tu mamá nos denunció y no pasa nada Esto es lo que tiene que vivir un niño de 14 años Esto es lo que tenemos que estar viviendo La misma gente que te tiene que dar protección Es la misma gente que están actuando como delincuentes ¿En qué cabeza cabe? Esta es la corrupción que hay acá en Tigre El mismo fiscal que trabaja con esta gente haciendo la investigación Me fui a la Fiscalía General De pura casualidad De tanto insistir Porque a veces sinceramente te digo Me tengo que enojar Porque no soy escuchada No soy escuchada No les importa a nadie El fiscal general me atendió Muy amable Y quedó en la nada Bueno, espera Igual Todo queda en la nada Bueno, pero veamos qué pasa a partir de ahora Realmente hace una hora Que estamos Más de una hora Que estamos hablando con vos Expusiste toda tu situación Es que no hay vida Es realmente desesperante No hay vida Te digo la verdad Quisiera decirte algo que te calme Y no tengo cómo Porque comprendo realmente el terror que estás viviendo Pero espera Acá suma información a todo esto Matías Vázquez Está escribiendo una persona del medio Es una mujer Es famosa Mediática Fue pareja de una persona Muy reconocida Me dice que por favor No la nombre Y me dice Es todo verdad Lo que está diciendo Soledad ¿Y cómo lo sabe ella, Matías? Yo puedo dar fe que Rodrigo manda gente para hacer situaciones Estaba mirando el programa Es terrible todo esto Si yo hablara Por favor no digas mi nombre Que se contacte, por favor A ver, alguien tiene que ayudar Pero alguien tiene que ayudar a esta mujer Está más sola Voy a pasar Ahora mismo La producción esto Pero bueno, si no quiere hablar Vamos a ver Es tremendo No sé Yo tengo hoy una desolación Terrible Es una sensación de desprotección Digamos, si lo siento yo Lo sentís vos, Corita La coach también Digamos, todas las mujeres Debemos sentirlo un poco más La comprendemos un poco más Ella, cuando nosotros nos vayamos con el móvil Ella se queda con su hijo de 14 años Ahí donde vive Con todo este terror Sin ningún tipo de respuesta Completamente desolada Es desesperante No es ciencia ficción Lo que está contando María Soledad No es ciencia ficción Con recorrer cualquier diario Todos los días Nos encontramos con noticias Está aterrada Comprenderte No sé qué más decirte Soledad Que te comprendemos Que te acompañamos Que quisiéramos Que nada de esto estuviese pasando Pero está pasando así, Paulita Yo creo que estás ahí vos, Soledad Volvé a presentarte Que el fiscal te atienda Y que después de todo esto Haga algo ¿No? Me parece que por lo menos Lo más urgente sería eso Que el fiscal la atienda La reciba Esperaron a que yo me retire de ahí Para poner la traba en el portón Lo vi de acá ¿Qué le decís a esta mujer? Cuando me pidieron que me acerque al móvil ¿Qué podés decirle? Ven tú, decíle algo, dale Lo que pasa es que yo al personaje lo conozco Y sé quién es Y que tiene unos antecedentes muy pesados ¿Y entonces? Que no puede decirle nada alentador Y alentador es que frente al relato Que estoy escuchando Y frente a toda esta historia Con seis denuncias anteriores Nos olvidamos de la muerte de una mujer embarazada Una profugación de muchas horas Para hacer a lo mejor Una limpieza Lavar la limpieza de alcohol y drogas posiblemente Luego de una fiesta de cumpleaños Que fue tapa de la revista Papárez Si recuerdo que hubo un video Que ocupó su tiempo Sí, sí, sí Que después en determinado momento Esto fue fotografiado por reporteros gráficos Que lo sorprendieron manejando un auto Cuando se le había retirado la matrícula Está muy vinculado Está muy vinculado a un personaje como Ferrar Vázquez Y ya sabemos cuál ha sido el destino Entonces cuando uno junta todo esto Y pone América TV Y ve a esta señora Haciendo la denuncia que hace Uno se da cuenta que es más de lo mismo Porque todo el mundo está preocupado En saber cuál es el poder que lo pone Digamos, en un lugar distinto El poder que lo pone en un lugar distinto Es que la hiena barrio Fue fuerza de choque política En muchas oportunidades Responde a mucho poder Responde a gente pesada Y que yo si tengo que darle un consejo a la señora Yo le diría que se mude, se mude de barrio Es desesperante Ventura Que le estés dando este consejo Bueno, yo digo lo que veo Porque hay cosas que tienen solución Y otras que no la tienen Esta señora hablando con todo lo que dijo recién Realmente cuando se levante el móvil Va a quedar a la buena de la vida Con un fiscal cagándose de risa Y un juez que es un boludo Es que ya tendría que abrirse una denuncia Con todo lo que acaba de denunciar De hechos que le han pasado Policías desnudándola en una comisaría Situaciones de violencia institucional Ya debería haber una causa nueva Pero bueno En todos los estamentos, ¿no? Ah, a ver, a ver, espera Acá me están diciendo que Soledad está sin abogada ¿Qué consejo le da, doctor? No, no, es que ya tiene que tener un abogado Y el Estado debió proporcionarlo Pero no puede seguir un minuto más En este Estado Porque la estamos viendo Como decimos, Karina Hace ya creo que más de una hora Se ve la desentación Si no está apuñalada O recibe un balazo No va a tener un abogado Claro, ¿qué se está esperando? Que llegue, que pase algo trágico Que sea tarde Como muchos casos Que después nos enteramos Y yo creo que... Querían la pelimetrar La mataron igual Digo... La justicia tiene que evitar Decidir esto Antes de que ella tenga un abogado E inmediatamente Terminar con este Estado de indefensión Y lo mínimo es protegerlo Lo que vemos acá Karina es una persona desesperada Perdón, igual yo sé que usted está a favor Pero digo, ¿cómo se pretende Que ella tenga un abogado Y que ella entienda Que debería tener un abogado Si el fiscal nunca la asesoró? Bueno O sea, la persona Que la tiene que asesorar Cuando la ve desahuciada Que no tiene herramientas Porque, digo, a mí también me pasaría No tengo ni idea Cómo se sigue No le dio ningún consejo Le dijo, sí, esto es lo que va a pasar mañana Chao, un besito Bueno, la obligación era asesorarla Entonces, si está esa omisión Digo, también Acá algo tiene que pasar Me parece que Si este es el panorama Y todo lo que la señora dice ocurrió No se puede liberar a este hombre Y hay que investigar todos estos hechos A partir de mañana Comienza una película de terror Para Soledad Porque Si ahora está así Imaginate Y con ese seguimiento Que dice que lamentablemente Esa persecución que tiene su hijo Por ejemplo Cuando sale a la calle O el temor que tiene ella No solamente por La salida de la hiena Sino también por todo el entorno Porque no es solamente la hiena Es todo un entorno Que obedecería Según lo que relata Soledad A las palabras Y a las indicaciones Del ex boxeador O sea Es un gran problema Mati No, que por otro lado Hay parte de la familia Que dice que se quisiera Acercar a Soledad Y darle contención Hay parte de la familia De la hiena Que la está escuchando Y se pone de tu lado Soledad Para que sepas Te está escuchando Esta persona que me está escribiendo Y me dice Que ella te apoya Y bueno Le pregunté si se pudieran juntar De forma privada No sé Hay gente que Del otro lado Que también escucha Todo este relato Y te quiere dar contención Es lo que me está llegando acá Por este teléfono ¿La aceptarías? Sí No, no les creo nada Porque toda esa gente Se metieron con mi hijo Y ya extralimitaron todo Claro A vuelta No, no les creo nada No Soledad Te esperamos Te esperamos el lunes Te esperamos el lunes Esperamos La verdad te digo Este va a ser un fin de semana Muy atípico Porque todos Vamos a estar minuto a minuto Queriendo saber Que Soledad está bien Digamos Es No sé Espero llegar Espero llegar al lunes Karina Porque la verdad que Esto no es vida No, no No, no No es vida No es vida Y la única manera Que ustedes me pueden ayudar Es viralizándolos Si a nosotros nos pasa algo Yo ya nombré Yo ya nombré Ya está Ya está Soledad Estamos haciendo amenazado Continuamente O sea Esto no se termina más Esto es una película de terror O sea Tengo 34 años No puedo estar pasando todo esto Mi hijo tiene 14 Se les destrozaron la vida Basta 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 Barrio Cortala Ya Ya está Loco Pon un freno Loco Sos papá Ponle un freno A esto Cortala Ya Con tu mafia Nadie se atreve a ponerle un punto final Que tiene la mano prohibida Ya está Ya está Ponga mano dura Para qué carajo está el poder judicial La política de Ejese de meter en esto Es un delincuente Que hace cosas malas Y tiene que pagar Como lo tiene que pagar cualquier persona Que comete delitos Basta Basta ¿Qué es lo que querés conmigo? Que termine en una zanja Tirada Callada Porque eso es lo que estoy viendo Que vas por ese camino O sea Pero no estás arruinando a los dos Mi hijo Mi hijo tiene 14 años ¿A vos te parece que mandes gente? Gente de tu entorno Porque no las voy a nombrar Porque lo que quieren es cámara No las voy a nombrar ¿Entendés? Pero Que mandes a investigar a mi hijo A ponerlo en contra A ciertos compañeritos Con él A investigar A qué colegio va A qué horario sale Con qué intenciones ¿Qué me lo querés secuestrar? Ya le hicieron daño La policía hace unos meses atrás Lo mataron a golpes en el piso Lo mataron a golpe Terminó hospitalizado ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Porque ese chico Cada dos por tres Se me está enfermando ¿Entendés? No está bien No está bien ¿Te hace bien? ¿Estás feliz? Ahora lo que conseguiste Arruinarnos la vida Te felicito ¿Eh? Porque seguís Seguís y no le ponés freno Pasta ya Dejá de ser ser un inhumano Porque ni siquiera un ser humano Con dos dedos de frente Hace estas cosas Ahí mismo Una persona pública Lo dijo Sí, le creo Le creo Porque él hace esto Y sí Es que hay que creerme Porque lo estoy viviendo En carne propia Soledad Y no puedo creer No puedo creer La pesadilla Que trae este tipo Soledad Encima Él no tendría que salir ¿Por qué no hablan De las drogas? Le sacaron Tres palmeras De la casa Siete kilos Pesaban Esas plantas Él tiene que estar En libertad Aparte No tendría que tener Otra causa más Agarran a un perejil En una esquina Vamos a lo que es Vamos a hablar La realidad Agarran un perejil Fumando un porro Lo cana Palo Le meten adentro Y lo meten preso Y a él le sacaron Tres palmeras De siete kilos Y nadie habla de eso Soledad Basta de tener miedo Con este tipo Porque sé que el precio De todo esto es mi vida Pero yo lo voy a hacer Público Porque esto ya Vamos a continuar Vamos a continuar El tema el lunes Vamos a continuar El tema el lunes Te agradezco Es una pavada Lo que te voy a decir Que trates de tranquilizarte Que trates de regularizar Tu respiración Que Y nos vemos el lunes Vamos a continuar Con el tema el lunes Te damos un abrazo Muy fuerte Te agradezco Bueno La verdad Es un viernes Me quedo con un sabor Muy amargo Entiendo la cara De cada uno De mis compañeros Y compañeras Que estamos todos igual Atravesados Por esta situación Atravesado Por esta realidad Esta mujer Se siente Absolutamente Desprotegida Nosotros Sin ser protagonistas También Porque al ver Al ser Televidentes Todos nos estamos sintiendo Un poco En la piel De esta mujer Aterrada Tiene un hijo De 14 años Vivió una situación Un romance Con la hiena Terminó todo mal Y cada vez peor Este hombre Supuestamente mañana Rodrigo La hiena Barrios Saldría en libertad ¿Por qué? Porque él ya cumplió Su condena A ver Porque esta es otra parte Él ya cumplió Su condena Él estuvo privado De su libertad Él ya cumplió Pero Nos encontramos Con la realidad Que vive esta mujer Completamente desprotegida Aterrada Temblaba como una hoja Veremos qué pasa Si haberlo tratado Aquí en la tarde Si algo sucede Porque acá un poco Se trata de la justicia De todos Estamos todos Bajo el mismo paragüitas Todos Todos Hoy le toca a ella Otro día nos puede tocar A cualquiera de nosotros Es así Bueno, tremendo Vamos a hacer un breve corte Enseguida volvemos Vale Para que no me extrañice Estos días Gracias Este bloque está abierto Bueno Igual te queda un montón Previamente A ver Extrañar Extrañar a mi abuelo Que se embarcaba Seis meses en Altamar Coffler Block La fusión del clásico Coffler Block Y un cremoso Chocolate blanco Con maní Te tentaste Tus poros se ven así Hidratas tu piel Pero no se cierran Y con los años Notas que aumentan De tamaño Con el paso del tiempo La piel pierde elasticidad Aparecen las arrugas Y los poros Se agrandan Vagovit Prolifting Con pura vitamina A Aumenta la producción De colágeno Recuperando la elasticidad De la piel Y refinando Los poros Usala Y vas a notar La diferencia No es un filtro Es tu piel Que se ve mejor Con Vagovit Facial Prolifting Pará, pará Pero esto no es yogur Es queso para untar Ya sé Pero también es un clásico Mirá ese desayuno Matecito Tostadas Y queso para untar La serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas Clásico para untar Cuando el agua No es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, qué día Suerox me ayuda Y ayuda a recuperar El agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar Y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata Tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos Sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que te hace sentir bien A veces con una gota de alcohol Alcanza para que suframos Los síntomas de la resaca Sentís que la cabeza te da vueltas Tenés una revolución en el estómago Para eso Tengo una fórmula Falgos Empezamos con 25 miligramos De hidróxido de aluminio 50 miligramos De hidróxido de magnesio A estos dos antiácidos Los combinamos con Paracetamol Aspirina Y 33 miligramos de cafeína El resultado Un comprimido bicapa de falgos Falgos El momento en que termina la resaca Es natural que teniendo Un estilo de vida sedentario Y poco saludable El colesterol suba Proba con Omega 3 Synergy De Natural Life Cuando la vida te da a elegir Que sea natural Natural Life Un cambio natural En invierno Aumenta la resequedad De las piernas Goicoechea ultranutritiva Con mantica de cacao Castaño de indias Y centella asiática Crea una capa Que protege la piel De la sequedad Producida por el frio Dejándola suave Y nutrida Además Mejora la piel Incluso en zonas Con várices Y arañitas Goicoechea El especialista en piernas Corte ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísima ¿Está bien? Si Que huesos fuertes ¿Cuál es tu secreto? Simple Simple calcio Más vitamina D Son dos gomitas diarias Y además son riquísimas Simple Vitacal Ayuda a incorporar La dosis diaria De calcio Y vitamina D Que necesitas a partir de los 30 Para huesos más fuertes Sanos Y resistentes No esperes más El momento de cuidarte Es ahora Es simple Con el aval de Arcor y Bagó Ledesma presenta Azúcar rubio Mascabo Más puro Más real Más rubio Mascabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma Próbalo ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito hablás el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico Vos nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Cuando la tos entra en tu casa Nadie duerme No te preocupes Está tu Colforte Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos Su potente acción junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas de toda tu familia Con tu Colforte Dale las buenas noches a la tos Y que descanse toda tu familia Tu Colforte El expulsador de flemas Ledesma presenta Azúcar rubio Mascabo Más puro Más real Más rubio Mascabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma Próbalo Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia Desde la app Miafip Solo tenés que escanear tu DNI Y realizar el reconocimiento facial Afip Primero la gente Argentina Presidencia Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes 40% de descuento en galletitas dulces Y en marcas de café, cacao y snacks Además picada especial de novillito 1099 pesos el kilo Comprá también online Llegó a Dermicina Facial La unificadora renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad para pieles con manchas Y una fragancia que es lo más No testeada en animales En bases reciclados Sin parabenos y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Rojas, negras, francesita De distintos colores Con las uñas vale todo Lo que no vale es que se quiebren El ser un fortalecedor de UNESIA Con aceites esenciales Fortalece, repara y revitaliza tus uñas Favoreciendo su crecimiento saludable Gracias a su nanotecnología Penetra todas las capas de la uña Y podés usarlo sobre tu esmalte preferido UNESIA Tus uñas lindas y fuertes Siempre Listo, ya tienen telecentro internet 1000 mega Con wifi mesh Para que la señal llegue perfecta a toda la casa Rafa, llegó el momento de separarnos Fueron 6 años hermosos hermanito Igual ya sabés dónde venir a ver pelis Toda la internet que querés Donde más la necesitas Internet 1000 megas más wifi mesh 3299 pesos Telecentro Conectando con vos Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos Somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica Por eso, tomadores de mate cocido Llegó la hora de decirlo Oh sí, yo tomo mate cocido ¿Y qué? Es Tarahui el que siempre tomé A mí me gusta y ellos también Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mate cocido Tarahui Me gusta Lo tomo ¿Y qué? Esperá, este no es nuestro color de pelo natural Claro que es natural Porque lo natural es elegir Si elegiste ñirte Hácelo con Isue Ecoqueratina Más restauración Más resistencia Las mejores promociones para tus vacaciones de invierno Están en Despegar Comprá tu viaje completo a los mejores deltinos de nieve En hasta 12 cuotas sin interés Además, hasta 50% de descuento en paquetes a Brasil, Miami, Punta Cana y más Tus vacaciones de invierno están en Despegar Vivir viajando ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Dolores Fonsi Noche al Dente 2215 Solo en América Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Genoprazol para la acidez Un dolor de cintura que termina en lumbalgia Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor Y ataque el dolor en su origen Al dolor lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo Tenía el pelo muy frágil Se quedaba en la almohada, en el peine Mi hermano me dijo, usé el verde Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real con los extractos anticaída Volviendo el pelo más resistente Tío Nacho Resultados de pelo en pelo En Flow, sigue el agite Volvé a disfrutar de una noche a puro rock Junto a la planadora y todos sus invitados Porque un festejo inolvidable No puede disfrutarse solo una vez Reviví divididos Solo en Flow ¿Sabías que tu vuelo Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium Y empezá a volar a otro nivel por muy poco más Viví una nueva experiencia a bordo Con más entretenimiento, más espacio y comodidad Una forma de volar tan confortable Que el viaje se te va a pasar volando Bienvenido a la clase turista premium de Iberia Europa más cerca tuyo La sangre que circula por nuestras arterias Muchas veces puede encontrar un freno El colesterol que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Libera tus arterias con Fitochiacaps Su fórmula única con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps Libera tus arterias 70% cacao, no sabés lo que queda del volcán de chocolate Cambia la cara también porque estás muy bien Hace tus postres intensamente más ricos Con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao Águila, soluciones que enamoran Sale la tos pero la flema no Gaseosas, jabones para la ropa, mantas, frazadas y mucho más Jumbo te da el 100 Jumbo te da más Se viene el invierno y qué lindo es disfrutar la cama Esa donde dormís, mirás tele, lees Disfrutas más en un colchón Canon Porque Canon tiene el colchón ideal para vos Hay un Canon especial para cada uno de nosotros Descubrí los nuevos modelos Si querés disfrutar, elegí Canon Yo disfruto con mi Canon Soy feliz en mi colchón Relajo, admiro series Con Canon siempre es mejor Canon es mi colchón Canon, Canon es mi colchón Tenemos una foto Tenemos una foto de uno de los integrantes de este canal De este grupito humano Te veo asustado Diego No, no, una foto me sorprende ¿Tienes algo para declarar? No creo, no me he sacado fotos en las últimas horas Ah, bueno, no se trata de vos No se trata de vos Respiro, respiro Ahí está, podés respirar Yo estoy igual que vos En las últimas horas no me saqué ninguna No, pero justamente se trata de una foto Sacada hace algún tiempo atrás Acompañado de una señorita Hasta ahí, hasta ahí La foto prohibida Hasta ahí, hasta ahí Es una foto histórica, sería Sí, en historia Es una foto histórica ¡Epa! Es una foto histórica Vamos a ver, en un ratito En un segundito, ¿eh? Antes que te cuento que es un muy buen momento En un buen momento Te escuchan con pasión Eso mismo Y vos también lo haces Mira Vení, 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 vení Que te quiero contar un secreto Colágen Full Life Esta es la fórmula más completa Para que tu piel, tu pelo y tus uñas Recuperen toda su belleza, vitalidad Reforzando todo tu sistema inmunológico Así es, Cari Porque Colágen Full Life De Byterm Laboratorios Es colágeno hidrolizado Bebible Con una fórmula de nueve componentes Que lo vuelve el antioxidante potenciado Más completo del mercado Mira Colágen Full Life Te brinda cinco beneficios Más oxigenación celular Más elasticidad para tu piel Más fuerza para tu pelo y uñas Y refuerza tu sistema inmunológico Colágen Full Life Tu piel a full Consultá a tu dermatólogo Hoy nos acompaña el ruso Ahí en la locución Hola, Rusito Bienvenido una vez más ¿Vos sabés de quién se trata? La foto La foto en cuestión Podría decirlo ¿Sí? ¿Te animás a decir? ¿Quién es el protagonista de este grupo? Sí ¿Es él? Sí, claro El único Es él, el número uno Exactamente El actual presidente de Aptra Pero no sabemos hasta cuándo Va, hasta fin de año sí Pero no sabemos si continúa Si habrá otro mandato Hasta diciembre estoy Hasta diciembre ¿Estás preocupado por la foto que tenemos? Y tengo Tengo fotos muy, muy locas En mi vida Sí, muy buenas Epa Epa Esta foto que vamos a mostrar ahora ¿Qué pensás que viene por qué lado? Y no sé No tengo menos de Diez mil fotos Diez mil fotos Epa Epa Pero todas con señoritas, ¿no? Más que pulibres Ah, no Es con una señorita ¿Hay fotos prohibidas? ¿Eh? ¿Tenés fotos prohibidas? ¿Fotos hot? Me dice la antorcha Mirá, hubo una época de mi juventud Donde... Donde... ¿Tudo? ¿La rompí? No, no Bajábamos sin... Sin valla a la playa ¿Cómo? ¡Epa! Y bajaste Pero ya era aventura Ya era... Siempre fui toda la vida aventura Está bien Pero ya era... Me volvés loco ¿Cómo? ¿Vos qué creías? Me llamaba Luna Cuando era chiquito No, no Acá te digo En esta foto tenés el traje de baño No, en el traje de baño no Pero estás vestido Mira A ver ¿Te dice algo? Ya sabés de qué foto se trata Ya sabés de qué foto se trata Manos entrelazadas Qué lindo Ay Qué delantera, ¿no? Es que bueno Mucho vaco no me da, pobre O sea, puede ser un cumpleaños Un casamiento ¿Una fiesta de 15? ¿Un casamiento? Sí Bueno, foto... A ver Yo cuando voy a las fiestas Soy el que rompe el baile con el vals Ah, satisfe A mí me gusta No me gusta estar esperando Haciendo cuando se voy Cuando larga el novio Pink Antes que el padre O si voy a un cumpleaños De una sobrina De una hijada O algo Sí Me gusta ir Porque uno deja la mesa Entonces cuando descuida la mesa Le toman el vino El champán Claro, no Es un rapido Le quitan en el asiento ¿Sos de secretear? ¿Sos de secretear ahí en el vals? ¿Algún comentario al oído? No Sí me gusta bajar un mensaje de felicidad De alegría Sí Una cosa optimista ¿Y en ese caso funcionó? El mensaje Es que no sé qué es este caso Bueno, ahí te vamos a mostrar Ahí te vamos a mostrar toda la foto A ver Pero no sé si se trata de una hijada De una sobrina De una... ¿Qué título le pondrías? A ver, dale Móstrame Full foto Dale Dale A ver, a ver Ahí está Atrás tuyo Atrás tuyo Ventura Atrás tuyo Ventura Ahí la vi Es el hijo El casamiento de Wanda con Maxi López En el Alvear Palas Claro Casamiento de Wanda Esa noche fue la que Polino quedó estampado Contra las bolas Esas de Pejito Por el nombre de Polino Y el tío Lo tiraron que no bajaba ¿Pero cómo llegaste A sacarte la foto con Wanda? Porque había muchísimos invitados Esa noche Pero es Luis Ventura Pero es Luis Ventura Ahí se ve la uña de Wanda ¿Cómo te quiere comprar? La uña de Wanda Esa es la derecha ¿Vos decís que esta es la uña de Wanda? Esta Esa es la uña de Wanda Acá La uña de Wanda Perdón, perdón Este es el Mirá, el álbum Sí, el álbum Está el anillado Con otra foto al lado Y se ve que ¿Pero qué hacía Wanda Viendo el casamiento con Maxi López? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué hacía Wanda Recordando momentos con Maxi López? ¿Sabés por qué Wanda Para los hijos Le debe guardar El álbum de su padre Porque Wanda dice Que vos formás parte de su origen Sí Y es verdad Es así Del boxer Contanos Me cago un par de veces Con el piecito Me hizo el cuentito El cuentito del tío Pero como yo no No le cobré revancha Bueno, se ve que me recuerda bien Como su inventor Dice Dice que sos su inventor Ahí está Y justo te mandó un mensaje ¿Qué decía el mensajito? Ven tú, contanos No, me mandó un mensaje Donde me dice Cómo andaba la familia Que esto Que el otro Sí ¿Y qué más? No, y eso Fue corto ¿Y cómo anda la conducción De Martín? ¿No te pregunto cómo anda La conducción de Martín? No, ella me dijo Que quería ser conductora Del Martín Y se lo dijo Es medio tinta Claro Ella fue directa Me dio alegría Que con ella está Una chica que Cora debe conocer Que era productora de modas Florencia Mellino Sí, claro Es hija de Esteban Mellino Ajá Y bueno, yo la recuerdo Con gran cariño Porque ha sido una trabajadora Una compañera en Paparazzi de Oro Sí Y está acompañando a Wanda No sabía que estaba en ese lugar Claro Entendía ahí el mensaje Y escúchame algo Wanda ¿Tiene posibilidades De conducir a Martín Fierro? ¿Por qué no? Es conductora de Telefe Es una conductora de Telefe Pero no recibió críticas Ventu En el sentido que Por más de que es conductora de Telefe No tendría la trayectoria Quizás tienen otros conductores ¿Qué conductor de Martín Fierro No recibió críticas? Siempre, siempre los cuestionan Siempre tenés uno Que opina colorado Y el otro verde Pero como que dicen Que no está capacitada Porque no lleva Digamos una conducción Constante ¿No? Es la primera conducción Que hace Wanda Sí, pero En su momento Hubo mucha gente Que no tenía Digamos Experiencia En la conducción En su momento Natalia Oreiro Andrea del Boca Gente que Después sí Fue conductora Bueno, está bien Pero está bien Claro Al ser actrices Tienen una pisada escénica Tienen un recorrido En un escenario Que quizás Wanda Igual para mí Hace bien A pesar de que Dice que recibe un sobre De Wanda No le dije nada Para mí va a ser muy bien Disculpenme Disculpenme A mí me gusta Disculpenme Que barato Que barato le salió ¿No Luis? Que barato le salió ¿El qué? Con una fotito Te compró Mirá No, yo Perdón Una foto Que de exacto Pero insiste una cosa Porque todo el mundo Piensa que yo hago Deshago Este Con respecto A una entidad La entidad Tiene una directiva De quince Quince Este Dirigentes Sí Y tiene cien Afiliados Sí Yo tengo que responder A esa gente Todo el tiempo No es que yo voy y decido Si esto es así Tal cual lo que dice Yo tengo que ir Yo tengo que ir Presentar la moción Y ahí apra A prueba o no De quienes puede ser Un abanico De posibles Conductores Que después se coteja Con los conductores Que propone el canal Ahí se ven Que en el cual coincide Que se trabaja sobre eso Pero da la casualidad Que Wanda fue Una Ella lo dice Una creación tuya Entonces Quizá Es como que Esa carga emotiva Le puede dar unos puntitos A favor Yo voy a decir una cosa Yo creo que tuve Algo que ver En su nacimiento Sí Mucho ¿Qué fuiste papá? No 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 El papá artístico Tu nacimiento Madre artístico Pero Debo decir Que ella siendo Muy chiquita Muy chiquita Quizá te diría Adolescente Y casi menor No sé si menor de edad 19 tenía ¿no? Se juntaba Con los elencos Teóricamente A los que ella Quería ingresar A los dos días De estar Empezaba Se juntaba Con el productor No, no La de la derecha Muy hábil No para Y era Alguien que tomaba Decisiones Alguien que tenía Bueno ojo artístico Le podés criticar Le podés criticar Lo que vos quieras Pero que tiene Opinión Y tiene El chasquido ¿Viste? Para ¿Es en serio Todo esto? De poder de decisión En los momentos Le mandó ¿Es en serio ¿Es en serio El hecho Que se luce Arriba del escenario En un principio Al principio de todo En serio Luis Dale Yo no dije eso Ay corita Dije que ella Se ponía a mirar Con el productor Y el director En la platea Como desfilaban Y decía Me gusta la chica A la derecha Está bien Porque al principio Vero Lozano Al principio dejaba Mucho que desear Arriba del escenario Vanda Después bueno Fue haciendo carrera Mejorando Pero al principio Era más mediática Que otra cosa Cristina Pérez ¿Mandó foto? ¿Te mandó alguna foto Cristina Pérez En común Vero Lozano Mandaron fotos Al celular En estas últimas horas ¿Quién te gustaría Ver en la conducción Del Martín Fierro? De las figuras De Telefe Yo había visto Una fórmula Que me gustaba mucho Creo que era Ya te la digo Santiago del Moro Vero Lozano Vero Lozano Esa fórmula Esa fórmula Es la fórmula No tiene competencia Claro Pero Ventura ¿Vos qué decís? Yo no digo nada Ya dijo que es Guantanara Después mirá Yo no digo nada Porque después me aparecen Los homenajes a Real Que yo le voy a llevar La invitación Que Susana no quiere ir Susana Jiménez Y Mirta Legrán Están confirmadas las dos Les quiero decir ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora sí Vamos Ventura Y voy a decir otra cosa Antes de entrar acá en Mazoco Me crucé con Marcelo Tinelli Y va Y entonces me preguntó El Martín Fierro Venite y hablamos Me encantó Así que voy a ir Y vamos a hablar Muy bien Matías Me está llegando esta información Que tiene que ver Con productores Del canal de las pelotas De Telefe Y me están diciendo Que de verdad Desde la señal de Martínez No estarían muy convencidos En que Wanda sea la conductora Ajá Y que Abtra También puede seleccionar Pero ahí estaría la disputa ¿Quién dice la última palabra? ¿Es verdad esto, Luis? Que en Telefe quizás Wanda no es la favorita Telefe compró una edición Sí ¿El Martín Fierro de quién es? Teatra Pero se hacen Telefe Igual Pero uno Que uno tenga Que una parte Una parte Tenga Digamos Participación Gentileza Para el canal Que compra la transmisión Es una cosa Ahora Que absolutamente Todo a rajatabla Lo decía el canal No hay una cláusula Bajo ningún punto de vista No es así ¿No hay cláusula En ese contrato De Telefe Se arroga la potestad De elegir conductor O algo por el estilo? Es raro que no esté especificado ¿No? Es verdad ¿Pero qué hay que especificar? ¿Que yo te agarre tu coche Y me vaya manejando con tu coche? Porque soy amigo tuyo ¿Vos me agarrás? Entonces me lo prestás un día Te lo agarro todos los días Me voy a mi casa con tu coche No Entonces cómo van a tomar decisiones Sobre algo que es de Abtra ¿A vos qué te gustaría, Ventú? ¿Eh? ¿A vos qué te gustaría? No voy a decir porque lo Lo quemás No lo quemo Porque van a salir a decir ¡Eh! Claro Va a salir Susana Raucasal ¿Vos ves? Te ponen de acuerdo Como quiere la presidencia de Abtra Susana Raucasal ¡Apa! ¡Eso no lo sabía! Escuchame, Ventú Me encantaría seguir hablando De este tema con vos A mí no Pero ¿Sabés qué te digo? Mirá que son las 17.42 Gracias por recordármelo ¿Eh? Tira la bomba, ¿eh? Otra vez Sí, 17.42 Ventura Pero oíme Quiero decir Mira lo que trae más soco ¿Ves? Siempre gentil Escuchame Y me llevo dos almendritas Uy, me llevaste las almendritas puestas Pero también está la alfombra roja Claro Hasta luego La alfombra roja Sí, pero la alfombra roja Mira La alfombra roja Que me armaron cuando vos no estabas Me dejó la cintura Que no me puedo Oh, pobre Ventura La regolió La sacó del piso Y la regolió Buen fin de semana Ventura Después me cuentan Me quedaron muchas preguntas Sobre las imágenes Que pasábamos De Wanda Hablando con el celular En la casa de Maradona Tengo tantas dudas Sobre ese día Claro Supuestamente inventaron Que el calzoncillo Que ella tenía puesto Era el de Maradona Era de Beto El calzoncillo era de Beto El camarógrafo Contado aquí en primera persona Todo el relato Por primera vez Beto nos contó Cómo fue el asunto Que la tenía en el baúl del auto El calzoncillo Qué olor Tenía como una mudita En el baúl del auto Y se lo dieron a Wanda Para generar la incógnita Si era de Maradona Esto es muy limpio Igual estaría bien Aunque sea un ratito La conducción de Wanda Nara en los Martín Fierro Sí Súper O no Es la nueva conductora De Telefé Obvio Bueno Si es acartonada Como Masterchef No le va a dar Mucha pena No creo Si le dicen Tenés que hacer esto Y trabaja como un rock Vamos a decir las cosas como son Pero es que para la sección de moda Por ejemplo O para la conducción general del evento Me parece que para la parte La parte divertida Puede aparecer Wanda Viste Con un chasquillo Pero la idea es que todo sea divertido Bueno Pero hay momentos en la ceremonia Que tenés que darle el lado emotivo Bueno Hubo una alfombra roja de Gran Hermano Que muy bien No la hizo Bueno Pero para Esa fue una primera aparición Pero ahora ya está mucho más fogeada Ah claro Yo creo que lo puede hacer muy bien Igual Se nota en el programa Bueno A ver La ciudad de Buenos Aires Tienes siempre los brazos abiertos A la educación La salud La innovación Las oportunidades Y mucho más Conocés todos los programas Y servicios de la ciudad En buenosaires.gob.ar Barra brazos abiertos Y te cuento que hay una nueva forma De decir te amo A ver Rusito Contanos Si Cari Si Cari Te quiero pedir que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Muy bien Tenemos nota con Amalia Granata En este caso Bueno En este caso Porque ella últimamente Está siendo Muy fogonera En sus declaraciones Pero en este caso Va a hablar De la difícil situación Que llevan adelante Con el ogro Fabiani Y la pelea eterna Por la cuota alimentaria En un ratito Estamos con este tema Mientras te cuento ¿Tenés acidez frecuente? O el mate O el café Te producen Te presentamos Natuacid Un revolucionario regulador Del acidez estomacal De origen 100% natural Natuacid Es un medicamento Formulado con Extracto vegetal De congorosa Cuyos componentes activos Reducen drásticamente El acidez estomacal Promoviendo la protección De la mucosa gástrica Aliviando la hinchazón Y el dolor abdominal Natuacid Viene en sobres Para diluir En tres versiones distintas Natuacid verde Sin sabor Y sin azúcar Para agregarlo Al agua de tu mate Sin modificarle El gusto Natuacid rojo Saborte con miel Para diluir En agua caliente Y Natuacid azul Sabor naranja Y sin azúcar Para diluir En agua fría Natuacid Eficacia antiácida De origen 100% natural Ay Si contara las cosas Que dicen mis compañeritos Fuera de la Zona libre De liendres y piojos Especialmente formulado Para chicos De 2 a 12 años Con farmacatil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y liendres Eliminándolos Naturalmente más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre No tóxico Seguro Y 100% efectivo Del viernes al domingo En disco 3x2 en vinos y espumantes 40% de descuento En galletitas dulces Y en marcas de café Vamos a decir que Vagina Gel Silk Que es 100% de origen vegetal Con el sabor de las almendras tostadas Y una cremosidad inigualable ¿Para qué más lo usas? La puedes usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un mincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, pero eso no se lo digas a nadie Descubrí todo lo que podés hacer Con el poder vegetal de Silk Silk, expertos en nutrición vegetal Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Genoprazol para la acidez Era íntimo amigo de la Joaquí elegante Fue un suceso de la cumbia 420 Pero un accidente fatal Se lo llevó para siempre El Nova, señales del más allá A un año de su muerte La emocionante historia del albanil Que luchó para conquistar su sueño Y conquistó los escenarios Secretos verdaderos Este sábado a las 20 por América En Frávega Sabemos que cada papá es único Aunque sean miles y muy diferentes Como la variedad de regalos Que tenemos para sorprenderlo en su día Con descuentos, cuotas Y envío en 24 horas Frávega Cerca tuyo Siempre ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto Le pongo un poco de filtro Hoy quiero hablarles Del nuevo adermicina antiacné El primer tratamiento tópico Con Adapaleno En venta libre Sí, yo veo que probaría Mi hija todos los días Me trae algo nuevo El Adapaleno Trata al acné Desde la profundidad del poro Disminuyendo la formación De puntos negros Y granitos ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día Y siempre de noche Nueva adermicina antiacné Cada día yo refuerzo Mi alimentación Con un Actimel Porque contribuye Al funcionamiento Del sistema inmune No quiero que nada Me olvide a parar ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel Para los que pierden El sueño de noche Y sienten que el día Se les viene encima Para los que pierden La calma de día Y sienten que se les viene La noche Pagó más Presenta sus dos nuevos Suplementos vitamínicos Uno para conciliar Un sueño de calidad Y otro para aliviar Los síntomas del estrés Y la ansiedad Formulados con vitaminas E ingredientes naturales Que te ayudan a tener Más calma de día Y más descanso de noche Pagó más Más vos Combatir la caspa Ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical Contiene que toco en azol Triatop Clinical Ataca el hongo de la caspa Alivia la picazón El ardor y la descamación Y ayuda a prevenir Su reaparición Triatop El especialista en caspa Ahora también En 400 mililitros Vé dilo Lame en América Esta noche a las 20 Ok Última entrevista Para el trabajo Que siempre soñé Yo estoy lista Pero Creo que en mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo Te relaja los cólicos Y alivia el dolor de panza Desde el origen En minutos Así mi panza y yo Estamos listas Buscapina Confía en tu panza Confía en Buscapina Cuando el agua no es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, que día Suerox me ayuda Le ayuda a recuperar El agua perdida ¿Y es sin azúcar? Si, sin azúcar Y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio Porque hidrata Tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que te hace sentir bien No hay mejor momento del día Que cuando comes un Danet Es que su sabor tan delicioso Te danetiza Y te transporta por completo Un sabor que Danet te transporta A otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un Danet ¿Dolor de garganta? Ocho de cada diez dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor Tomás Trepsils Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Actúan tan solo dos minutos Y dura hasta por cuatro horas Decile chavo al dolor de garganta Con Strepsils Intensive La sangre que circula Por nuestras arterias Muchas veces Puede encontrar un freno El colesterol Que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Liberá tus arterias Con Pitochiacar Su fórmula única Con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias Y mantenerlas sanas Con Pitochiacar Libera tus arterias Volvió Jumbo al 100 A Jumbo y Jumbo.com.ar Del viernes al domingo Te devolvemos hasta el 100% En pesos Checks en vinos Espumantes Quesos hondables Hamburguesas Y marcas seleccionadas De cervezas Gaseosas Jabones para la ropa Mantas Frazadas Y mucho más Jumbo te da el 100 Jumbo te da más Las estabas esperando Te presento las nuevas Tostadas de arroz Molinos del Bosque Integrales Las tostadas Molinos del Bosque Son una excelente opción Para los que gustan Alternativas libres de gluten Sin TAC Pero ricas en fibras Minerales Vitaminas Para una dieta saludable Recordá que las tostadas Molinos del Bosque Van con todo Y en cualquier momento Del día Contanos Ruso Si Cari Desayunos Almuerzos Meriendas Cenas Siempre tenés Unas Molinos del Bosque Para acompañarte Elegí tu favorita Clásicas Light Sin sal Dulces Chocolate Y ahora también integrales Las tostadas de arroz Molinos del Bosque Van con todo Gracias productos Cariló Latos Te molesta todo el tiempo Te presentamos Espectosan Antitusivo Que no es lo mismo Que un espectorante Y te sirve Cuando no tenés flemas Pero necesitas cortar La tos seca Que te molesta Y te impide dormir Ahora cuando necesitas Expulsar las flemas Y te ataca el catarro bronquial Usa Novo Espectosan Extraforte 200 El espectorante Con mayor concentración De bromexina Del mercado O sea Para la tos seca Espectosan Antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Novo Espectosan Extraforte 200 Y acordate Ninguno de los dos Tiene azúcar Espectosan Un producto Para cada tipo de tos Muy bien Y antes de irnos Al corte Nos referíamos A la señora Amalia Granata Que vive Una relación Muy conflictiva Con su ex Jugador De River El ogro Fabiani Ex jugador De River También A ver Mati Contanos ¿Cómo la encontraste A Amalia Granata? Una Granata Que no se quiere meter En la distancia Que existe hoy Entre su hija Y Cristian Fabiani Que es el papá De su propia hija Y al mismo tiempo Remarca Que la plata Que hoy recibe Porque su hija Es menor Es una plata Que en la cabeza Del ogro Parece que está bien Pero No es la plata Que corresponde Está enojada Con el ogro Está molesta Está ¿Sabes qué te dice? Mi hija hace dos años No se habla Con su papá Y es cosa de ella Yo ya no me puedo meter Bueno vamos a ver la nota La tenemos Dale Vamos a verla ¿Te tomás las cosas De otra manera Con Fabiani Sabiendo Esta postura Que tenés en la vida hoy? No me las tomo De otra manera Porque tengo 42 años Cuando estuve con Cristian Tenía 26 O sea es lógico Que me las tomé De otra manera Porque maduré ¿Y él maduró? No desconozco No tengo mucha relación Con él Cristian no tiene relación Con Uma Ella de hecho lo dijo Hasta hace casi dos años Que no se hablan Y bueno tienen un Conflicto entre ellos Con el cual yo no me meto Simplemente me metí Para que sea Miguel Ah mira que bueno eso Para mediar No sucedió Pero no es una decisión mía Ella ya Uma es que tiene 15 años Tiene su celular O sea toma sus decisiones Yo no lo puedo influenciar Quise influenciar Para que sea Miguel Y no sucedió Después no me meto más Porque si no siempre La culpa es mía Pero Cristian te llamó Diciendo por favor Hace que afloje un poquito Uma Me mandó un mensaje Y bueno Como que estaba Preocupada en su momento Por este distanciamiento Con Uma Yo hablé un montón de veces Con Uma Te juro Me senté Hablar con ella La hice que reflexione Y bueno Son cuestiones privadas De ellos dos Que yo no me Más que aconsejarla Desde el bien Por la relación linda Que yo tuve con mi papá No hay otra cosa ¿Te da tristeza eso? Que esté roto el vínculo Entre tu hija Sin mucha tristeza Yo sé por qué inició Pero no puedo contar Las intimidades de mi hija Porque es un tema De ella y su papá Fue fuerte ¿Qué cosa? La pelea O es algo que quizás Sí, fue fuerte Pero es un tema de ellos Yo ya no me puedo O sea, yo te hablo De lo mío Pero de lo personal De mi hija No porque es un tema Privado entre ella Y su papá Mi reclamo Hacia él Siempre fue económico Y por lo que le corresponde A mi hija Yo me acuerdo La abogada de él Era mujer Y le dijo a la jueza Por favor Esta chica quiere La plata del señor Para gastársela En manicura En maquillaje En el shopping No podía creer Que otra mujer Esté diciendo eso De una mujer Yo estaba con una Recién nacida en los brazos Y le digo No, yo estoy reclamando La cuota alimentaria Que le corresponde a mi hija Pasa una plata por mes Que es la que él considera Que tiene que pasar No es la acordada Pero bueno Que se yo A nada Pero es justo lo que pasa Es lo que él cree Que tiene que pasar Lo único por lo que sigo Luchando O lucharé Es por lo que le corresponde A mi hija Hasta los 18 Después los 18 Ya está Claro Y la chica acaba De cumplir 15 años Corita Y de hecho No participó El logro De la fiesta De cumpleaños Donde sí aparecía Granata El esposo de Granata Y el hijito Más chiquito que tienen A ver Esta lucha de ella Viene desde hace Muchísimos años Lo que pasa Que acá tenés Una posición tomada Que es la posición Que tomó su hija Uma Que ya tiene 15 años Y que evidentemente Tomó posición Más allá que Entiendo la buena Predisposición de Amalia De tratar de mediar Entre ellos Y que su papá De alguna manera Participe En la vida de Uma Lo que pasa Que ya es grande Uma Y ve ciertas acciones Que evidentemente Le molestan Y ya no la está pasando bien Claro Hay más información Con Paulita Galoni A ver Yo hace un tiempo Hablé con Jimena Que es la mujer De Logro Fabiani Con quien también Tiene otros hijos Y Jimena Lo que me dijo Super mediadora Es que ella Se llevaba bastante bien Con Amalia Ella estuvo En el cumpleaños De Uma Y que entre las dos Intentaron mediar Pero yo todo el tiempo Iba lo mismo ¿Qué pasó hace dos años Que impide A Logro Fabiani Ir al cumpleaños De 15 de su hija Un día tan esperado Para toda la familia? La verdad que Cuesta entenderlo Pero un poco El análisis Fue que Parece que fue Por lo menos Desde la visión De Jimena Una discusión Estúpida Lo describe así Porque dice Como que No fue algo Tampoco tan grave Ella me dice Fue un error del adulto No haber afrontado La situación Y haberse sentado A hablar Con su hija En ese momento Dejando que pase el tiempo Y creyendo que era Algo pasajero Pasajero Él está muy triste Porque no pasó Nada grave Como para que esto Sea así Y después En audios Ella después me pidió Que lo contara Directamente En la pandemia Uma estuvo Muy muy pendiente De todo lo que Había sido El registro de su historia En Youtube Ella encuentra Cosas que no la ponen Muy bien Que evidentemente Tiene que ver Con el trato De su padre Hacia su madre Ella les pide Explicaciones a su madre Su madre se la da Y el ogro Para no en teoría Hablar mal de su mamá Nunca le explicó nada Lo que terminó Dejando un vacío Y Uma Esa historia contada Por su papá Nunca la tuvo Entonces ella siempre Se quedó con la parte negativa Está muy enojada Por cosas que vio De su papá Que no le gustaron Es bastante grande Como para sentarse A hablar con la chica Digo, tiene razón Amalia No maduró El ogro no maduró ¿Qué decías Mati? No, no Que Amalia Al entender que fue algo grave También Cada uno tiene su verdad Su verdad Claro Claro, ahí está Bueno, muy bien Gracias a Marcelo De Club Octava Abierto todos los días Niceto Vegas 5702 Esquina Von Plan Muy rico Todo Hemos dado Todo lo que tenía ¿Alguien se quedó con algo? Todos dimos todo lo que teníamos Para dar Ya son las 18 horas Y ¿Sabes qué? ¡Empieza nuestro fin de semana! ¡Qué lindo! En la intimidad Dice que soy su debilidad